Muy buenas tardes, le habla Manolo Concepción. Yo soy el nuevo Associate Head Coach de Eastern Illinois University. Nacido y criado en toda Baja, Puerto Rico. Cursé mis estudios de high school en el Colegio Rosabel. De igual manera, cursé mis primeros años universitarios en el recinto universitario de Mayagüez para luego transferirme a Concordia College. Tengo una maestría de Business Administration con especialidad en liderazgo organizacional. De igual manera, he tenido experiencia como entrenador en todos los niveles en Puerto Rico, incluyendo a nivel profesional. Ahora aquí en Estados Unidos a nivel de Junior College y NCAA División 1. Como siempre comenzamos estos foros, queremos dejar saber que este proyecto se destina a través de esta crisis para buscar unificación y masificación de ideas y perspectivas, escuchando vivencia y experiencia de las personas que nos rodean en diferentes comunidades del bolígrafo, no solamente de Puerto Rico, sino a nivel mundial. Y ver de qué manera seguimos aprendiendo. Mientras estamos en esta pandemia difícil, nos distraemos un poco, la pasamos bien. Y escuchamos de personas que queremos mucho en nuestro deporte del bolígrafo. Y hoy tengo el privilegio y la oportunidad de estar con uno de los mejores jugadores que ha dado Puerto Rico de mi generación, y un poquito más viejo que mi generación, el señor Ossi Antonetti, que no solamente ha sido un gran jugador a nivel de escuela superior, universitario, selección nacional, profesional, pero de igual manera es un gran empresario, empresario deportivo que va a resaltar, y también entonces como entrenador a nivel de él sido voley y ahora selección nacional de Puerto Rico. Así que bienvenido Ossi, ¿cómo te encuentras en estos momentos? Gracias, Manolo. Les hablo desde Santiago de Compostela, España, donde resido con mi familia, y quería primero felicitarte porque creo que simbólicamente has hecho como una cronología deportiva del bolígrafo durante la pandemia. O sea, que te has reinventado, como muchos estamos tratando de hacer, para seguir aportando a este maravilloso deporte. Y la idea es esa, la idea es tratar de ver cómo mientras nos distraemos un poco, también somos productivos en medio de esto y hablamos menos de problemas y más de soluciones, y más de unificación, y dejamos un poco al lado el chisme, dejamos un poco al lado la sedentariedad, y realmente metemos manos especialmente a través del deporte que tanto amamos. Así que, Ossi, bienvenido al proyecto y gracias por acompañarme en el día de hoy. Te pregunto, ¿cómo se encuentra tu familia por allá, por España, y cuál es la situación actual con esta crisis? Mira, ya saben que la pandemia, al momento de entrar a la Unión Europea, dio bastante duro en Italia. Al momento que dio bastante duro en Italia, pues fue entrando a España, y de hecho, en España hubo una marcha el 8 de marzo, hubo una marcha cuando no se sabía lo que estaba pasando. O sea, el nivel, digamos, la intensidad o la capacidad de esparcir el virus de tal magnitud, y hubo una marcha en marzo 8 que realmente afectó mucho a Madrid, y eso pues sucesivamente al resto de España. Nosotros llevamos básicamente en cuarentena desde marzo 13, o sea, que te podrás imaginar cómo es eso de tener, tú tengo tres hijos, tienen mucha energía, entonces ya tú sabes que tenemos que reinventarnos un poquito para mantenerlos activos a ellos. Y nada, obviamente te comentaba fuera del aire que España tiene un sistema de salud social que es bastante efectivo, y desde abril 27 ya los niños pueden salir a jugar afuera, y eso entendemos que es un gran paso para que progresivamente, poco a poco, pues vayamos reinventándonos nuevamente a la comunidad, mano, a la sociedad, o sea, porque se está afectando, pero estamos aquí, estamos bien. Yo entiendo que España va a pasar esto mucho más rápido que los Estados Unidos, y eso para, pues a largo plazo entendemos que también nos va a ayudar para poder comenzar y arrancar con nuestros proyectos acá. Muy interesante, y quiero mencionar que vamos a terminar esta transmisión hablando extensamente de España y de tu proyecto personal, porque lo encuentro muy interesante, pero vámonos un poquito del viaje por el tiempo, Osi, y vámonos a tus comienzos de voleibolista, ¿a qué edad más o menos fue eso, Osi? Pues mira, yo me crié en el condominio Montebello, allí en Trujillo Alto. Claro, que Bullín se mencionó ayer. Sí, la colindancia con, de hecho yo he mencionado a Bullín, ahora mismo, la colindancia con Río Piedras y Trujillo Alto, y yo para llegar a mi casa tenía que pasar por el frente a la casa de Bullín, o sea, que una vez, o sea, él es yaucano, pero vivía acá en San Juan y todavía reside allí, y montábamos una malla en la calle, mano, desde los, me atrevo a decirte que desde los 9, 10, 11 años, o sea, recuerdo que a los 11 años fue que tomó un poquito más de formalidad, porque yo estaba en quinto grado, entonces, había hecho el equipo, fui en cuarto grado al tryout, pero me cortaron, porque no atendía, entonces eso, de hecho, eso me marcó un montón, mano. O sea, el profesor Félix Campos fue el primero que cortó del equipo, fue a mí, y era porque no atendía, entonces, de ahí en adelante, te tengo que admitir que todavía recuerdo, cada vez que estoy en un grupo con, especialmente cuando era jugador, ¿no? Siempre que, por alguna razón, perdía la atención, siempre volví a ese momento, mano, donde me habían cortado del equipo, y me decía a mí mismo, bueno, tienes que atender siempre, porque se valora formar parte de un grupo. Entonces, pues nada, esa fue mi experiencia, y en quinto grado, pues, me enseñaron a hacer la carrera, yo, pues, soy zurdo, y ya tú sabes, y por ahí arranqué poco a poco a amar el voleibol. Desde ese momento, ya tú y la gente que te rodeaba, ¿veías algo especial en lo que tú podrías convertirte a largo plazo? Simplemente, o sea, ya en esa edad todavía, o sea, estaba experimentando con el deporte como tal. Sí, o sea, yo, a mí me gustaba mucho, o sea, como te dije, acuérdate que en esa época, pues, no había, yo no sabía lo que era un club, o sea, que jugábamos voleibol en la escuela, y jugábamos baloncesto el segundo semestre, y el verano, pues, hacíamos de todo, o sea, hacíamos de todo en el verano. Ya en sexto grado, ya en sexto grado, pues, recuerdo que, imagínate esto, Manolo, tú que eres un hombre sistemático del voleibol, pues, nuestro entrenador ponía al acomodador a entrar por la cinco para que me acomodara desde el lado izquierdo, ¿entiendes? Imagínate eso, Manolo, eso te gustó, eso, no te vas a olvidar de eso, porque tú eres un tipo sistemático. Entonces, porque éramos dos zurdos que estábamos cruzados, entonces, él hizo eso, y de hecho, lo hizo hasta casi juvenil, o sea, él entraba al acomodador por otro lado para que yo atacara con más, o sea, con más comodidad, ¿no? De frente a la bola, tremendo. De frente a la bola, sí, entonces, nada, estuve en octavo grado, y entonces surgió la oportunidad, ya desde el séptimo comencé a jugar club, me llevó Irving Acevedo, me llevó Arrebica, Manolo, y jugábamos las selecciones, yo tengo una mente bien computarizada, yo me acuerdo de todo, yo me acuerdo de la primera copa que jugué con Arrebica, cuándo fue que perdimos, de hecho, ese partido fue en Pitirre, el primer torneo que jugué con Arrebica, un C-12, fue en Pitirre, y jugamos la final contra Dani Pérez, el difunto Dani Pérez, que para mí es el ejecutante del fundamento, el mejor que yo he visto en mi vida, el mejor ejecutante del fundamento que he visto en mi vida es Dani Pérez, y Dani Pérez nos gana ese torneo, y nosotros llegamos subcampeones, entonces Irving cogió el trofeo del subcampeón y se lo dio, al que él consideraba que era el mejor jugador del equipo, que fue Ángel Estrada, si te acuerdas de Ángel Estrada, Ángel Estrada fue el mejor jugador de esa copa, y nosotros fuimos subcampeones, y eso pues me llevó por un camino y una aventura bien bonita, donde guardo amistades que todavía mantengo. Oye, y tu gran amigo que se convierte en tu teammate de mucho tiempo, Victito Rivera, me estaba comentando una anécdota de cuando ustedes fueron al campamento, a los 14 años, al campamento de Penn State. Mira, esto, wow, también, o sea, Víctor, Víctor Rivera, mano, es curioso que menciones a Víctor, porque Víctor, por alguna razón, y yo sé cuál es la razón, el balón que nos apasiona nos unió en muchas etapas de nuestra vida, un gran competidor, competidor único, pero nada, en el caso de Víctor, recuerdo cuando lo vi en el aeropuerto, porque claro, este era el que podía ir, pues se encontraba en el aeropuerto, y recuerdo haberlo visto con unas gafas Oakley y un flaquito en el aeropuerto para irnos a Penn State, y nos tocó en el mismo grupo, habían cuatro canchas, y nos tocó en la tercera cancha, o sea, que era el peor, el peor grupo era el cuarto, nosotros nos tocó en la tercera, y quién diría, ¿no?, que esos dos compañeros, pues luego fueron compañeros de batalla a otros niveles. Yo le pregunté, yo, wow, si usted está en el tercer grupo, ¿quién está en el primero? Pero entonces, pero nada, que poco a poco entonces se fueron desarrollando, y yo creo que eso es uno de los temas, una de las vertientes que también podríamos conversar al respecto, de cómo en edades tan tempranas no se puede tomar una decisión final de lo que se va a convertir, porque Vitito Rivera y Ossi Antonetti estaban en el segundo peor grupo del campamento de Penn State, y después se convirtieron en lo que hoy hoy son, que son leyendas del Bolívar puertorriqueño. O sea, ¿qué coaches fueron influenciales en esas edades tuyas? O sea, entre Irving, Pepe Besosa, luego llegas a Cala Sanz, o sea, ¿qué tipo de feedback te daban ellos que te mantenía bastante motivado? Pepe nunca fue, Pepe Besosa nunca fue un gran estudioso del juego, sí lo conocía, pero era un gran educador y un gran motivador. Todas las experiencias que recuerdo de Pepe eran tajantes, Manolo, era muy tajantes en decir, tú quieres jugar a un alto nivel, tienes que tratar de brincar y tocar el techo, Manolo. Y te lo decía a serio y se quedaba callado. O sea, porque acuérdate que él me llevaba a Naranjito y pasamos mucho tiempo en el carro, desde San Juan hasta Naranjito, haciendo anécdotas y hablándonos. Entonces, pues claro, esto me hace recordar cuando murió Coach McGown, o sea, porque Magown era muy, y no quiero saltar a esos temas, porque quizás los tocamos, pero es el simbolismo de que cuando un entrenador te habla, tú realmente estás escuchando. Y yo te puedo decir que a Pepe yo lo estaba escuchando. Oye, y entonces, en esa etapa de high school, bueno, te conviertes en, ya empiezas a convertirte en una leyenda, pero dentro de un torneo específico, y es la Copa Nuevo Día, donde se crea el elemento místico de Ossi Antonietti, del zurdo de Cala Sanz. Háblame un poquito de esas experiencias que tú tuviste con Cala Sanz en la Copa Nuevo Día, y cuáles fueron las cosas que más recuerdas. Ah, no, yo recuerdo el Colegio San Antonio, recuerdo bajarme del carro de mi mamá y caminar por la acera, así como te lo cuento, caminar por la calle, entrar al colegio y bordear la cancha, ir hasta la última cancha para jugar contra el Colegio Cristo Rey, que estaba Radame Jordán y Raúl Robles. Yo estaba en decimo grado, me habían subido, y ahí estaba todo el mundo, Manolo. Entonces, yo le he dado mucho esto a mi hijo, que el jugador se hace en esos partidos donde cuentan contigo. El jugador se hace cuando cuentan contigo, y mi equipo contaba conmigo, yo tenía bien poco que perder, porque estaba en decimo grado, pero me llamaba mucho la atención, el drama del juego siempre me ha pasado, es como una curiosidad, algo mío, que a mí el drama del juego me da mucha curiosidad, y me atrae. Y esos partidos los ganamos, sobrepasamos la expectativa, que es algo que, de mi parte, siendo un jugador pequeño, al no tener un perfil internacional, pues yo siempre cuento con que lo único que yo puedo hacer es sobrepasar mi expectativa, eso es parte de lo que te toca. Y este año sobrepasamos la expectativa, y llegamos a la final, y cogimos una pela de María Auxiliadora, pero llegamos a la final y vi el escenario, 15-2, 15-6, perdimos la final con María. ¡Guau! Sí, y entonces, nada, pero ahí obviamente aprendimos, y ya habíamos montado una estructura, al otro año en grado 11, fuimos, digamos, ganamos la liga, ¿no? Ganamos la liga, ganamos varios torneos, no todos, y ganamos la Copa bastante convincente, para entonces luego, en cuarto año, pues tener quizás un año soñado, ¿no? Que, y yo creo que, que lo interesante de esto es que, pues ganamos casi todos los torneos, creo que perdimos, yo creo que no perdimos, o creo que perdimos quizás un partido con discípulos, un torneo, o sea, imagínate, un equipo que juega la liga todas las semanas, y juega, qué sé yo, 20 torneos, pues gana todo, y el fin de semana antes de la Copa del Nuevo Día, pues nuestro acomodador se rompe el pie, el Carlos Dennis, o sea, que era un acomodador importante, pues se rompe el pie, y entra Roberto Gómez, mano, y ahí hablamos sobre cuán importante son el resto de los jugadores de un equipo, cuán valorado se siente, y cómo tú lo vas a apoyar, o sea, cuando te tira una bola que tú no quieres, cómo tú reaccionas, etcétera, y nosotros estuvimos perdiendo match point en la semifinal contra 100 y le ganamos, y estábamos perdiendo match point contra Marista en la final y la ganamos, o sea, imagínate, o sea, eso es como, eso es como, nadie nos podía quitar eso, y era como parte de dejar nuestro legado con nuestras amistades, nuestra familia, los sueños que se van, o sea, se van concretando, pero claro, detrás de eso, Manolo, pues hay un montón de cosas que tienen que ver con Israel, las selecciones, y todo ese sacrificio que ya yo estaba viviendo, entonces eso pues me dio quizás una madurez, yo creo que la contestación correcta para todo esto es entender la responsabilidad y tener la madurez para ejecutar. Háblame un poquito del maestro Israel García, o sea, de Israel y la influencia que en esos años también estaba teniendo behind the scenes en tu vida deportiva. Yo, wow, Israel García, yo soy el entrenador de la selección nacional por Israel García, yo no tengo ningún tipo de duda, mi llamado viene mucho más allá, porque yo viví en carne propia del amor desinteresado de Israel hacia las selecciones nacionales, yo estoy consciente que él no le pagaban nada por trabajar los veranos con la selección, entonces imagínate, yo, ¿quién soy yo para exigir cuando Israel hizo todo eso por mí? De hecho, yo guardo la carta que me escribió Israel de recomendación para Brigham Young University, la tengo por ahí, una pena que no, la voy a buscar y te la voy a enviar Manolo para que la tengas ahí. Por favor. Me la escribió Israel García, mano, entonces todas esas cosas son importantes, Israel nos preparaba, mi país me proveyó Manolo, y esto es bien importante, mi país me proveyó para conseguir una educación, mi país me proveyó una plataforma donde nosotros le ganábamos a todos los países de nuestra región, y estoy eternamente agradecido, o sea que al momento que lleguemos a ese punto de la selección, pues ya sabes por lo menos de dónde sale toda esa inspiración. Muy interesante, y dentro de esos años tuyos de high school, mencióname alguno de los atletas más importantes con la cual te enfrentaste en high school, que ya más o menos tú veías que todos ustedes estaban más o menos al mismo nivel y que podía ser una cepa bastante especial. Pues mira, había un flaco en Arroyo que se llamaba Héctor el Piqui Soto, que no lo vimos mucho, pero se hablaba mucho, de hecho yo vi a Piqui saltar cuando estaba en grado 11, y es algo que nunca me voy a olvidar, o sea era una cosa fuera de lo común, así como sus logros, así como sus logros, simbólico eso. Entonces, mira, en Marista habían tres jugadores importantes, uno es Eduardo Quiñones, que era un jugador bastante redondeado, un atleta muy concebido, estaba Néstor Núñez, que fue un jugador que cubrió muy bien sus etapas a nivel escolar, y el mago Ángel Aja, que es un jugador que trascendió también mucho, un jugador muy inteligente, un gran competidor, Ángel Aja es un gran competidor. Entonces, Javier Escobar, Víctor Vitito Rivera, era guau, no sé qué decirte, o sea, esos son los más cerca que me tocan, pero estoy seguro que hay dos o tres más por ahí. En esa etapa de high school, ¿cómo empieza entonces ese proceso de reclutamiento? ¿Ya tú sabías que tú querías estudiar en Estados Unidos? ¿Cómo empieza ese interés? ¿Qué proceso tú seguiste? Porque no había ninguna agencia de reclutamiento, ni nada por el estilo. ¿Cómo? Pues mira, al igual que, como estábamos hablando fuera del aire, al igual que tú, tienes todas estas curiosidades, Manolo, por ver cómo el voleibol se sigue desarrollando rebelde el mundo, y quiere seguir aprendiendo, pues yo me sentí igual, yo sabía que, yo estando en la selección juvenil de Puerto Rico, pues mis compañeros ya estaban en IPFW, etcétera, y yo los escuchaba, me sentaba a escucharlos, y da la buena suerte, que ese verano que estaba con la selección juvenil, ese fue el año que Moncho ganaba con Penn State, en 94. ¿En 94? Sí, sí, yo, Moncho no sabe esto, pero Moncho, Moncho no sabe que yo ese juego me lo sé memorizado, yo sé que él tuvo 23 ataques positivos, del tercer a quinto ser corrido, Manolo corrido, él tuvo 23 ataques positivos, y yo fui a ver a Monchito, el primer partido que él tuvo, después que llegó de Penn State, a él jugó en Corozal, yo estaba ahí viéndolo, o sea, la historia es importante, porque él estaba en la selección, y yo entré por él, y obviamente tú dices, coño, pues para mí esto es importante, porque es Monchito, ¿no? O sea, ¿y qué tú veías en el jazz de ese momento? Que tú decías, no, Moncho era, Moncho era el último, él era, Moncho es un tipo profesional, desde que, o sea, yo vi a Moncho en el 93, en los centroamericanos, y vi a Moncho en Penn State, y jugué contra él, y jugué en la selección con él, Moncho es un profesional, Moncho, Moncho nunca dice lo que no tiene que decir, y Moncho siempre trabaja, y hace las cosas que tiene que hacer, o sea, nadie puede decir eso, otra cosa de Monchito que no sea eso, y entonces, cuando Moncho termina en el 94, Tom Peterson, que era el coach de Moncho cuando ganaron, viene a Arnold Seca, Antes que mencione eso, antes que mencione ese mismo nombre, que tengo, lo tengo más de, ah, pero pues Chris, Chris quería que te pusiera una grabación, pero Chris McGowan, me envió, me envió la historia, behind the scenes, de cómo Tom, y sabes, cómo Tom y Ozzy, conectaron, pero adelante Ozzy, cuéntame. no, Tom me recluta, yo tengo, Manolo, las cosas pasan por algo, Manolo, porque yo era, de primer año de juvenil, entonces estaba Radame Jordán, estaba Ricardo Soler, estaba Joaquín, habían jugadores que eran dos años mayores que yo, que tenían más, o sea, estaban más preparados para estar en la cancha que yo en ese momento, y Radame se lastima, y yo entro a cancha y juego los últimos tres partidos, o sea, juego los cuartos de finales, semifinales, y las finales de Senor Seca, le ganamos a México, Estados Unidos, y creo que fue Canadá, y ahí estaba, ahí estaba Tom Peterson, después de un partido se me acercó, y me dijo, mira, yo, yo, estuve en Penn State University, pero me voy para esta universidad en Utah, con Mormones, pero se juega a división uno, y te interesa, y yo, bueno, o me voy, o me quedo en la UPI, o me voy para Sagrado, o me voy para Mayagos con Israel, o me puedo ir para Brigham Young University, y poco a poco fui buscando información, y ellos me enviaban por correo, imagínate, porque no había internet, enviaban por correo, todos los escritos de todas las semanas, de contra quién jugaban, y eso, y tomamos la decisión, tomé el SAT, o sea, hice todo lo que me correspondía propiamente, y ahí estábamos. y entonces, Tom, estaba Tom, y estaba Hugh McCutcheon, ¿también estuvo que ver en tu proceso de reclutamiento? Hugh, Hugh, juega, se graduó de BYU, juega un año en Finlandia, un año en Japón, y cuando regresa a BYU, a ser asistente, y hacer un estudio por graduado, su primer año, fue mi primer año, y yo fui una persona bien cercana a mí, y yo fui una persona bien cercana a mí, Llega a BYU, ¿tú sabías ya que te ibas a encontrar en un lugar, donde iba a haber población de un puertorriqueño, negro, población uno, en todo Utah? tú sabías que esa era la situación? Ahí, ahí le tengo que, le tengo que, tengo que agradecerle a mi mamá, ¿verdad? Que me crió, y me dijo, mano, vete y mete mano, aprovecha la oportunidad, o sea, traté siempre de no, de no ver el lado negativo, o quizás el lado peligroso, o que digamos el lado racial, o sea, si existía, si estaba, pero, la cultura, quizás las metas a largo y corto plazo, que el coach Magaón nos puso desde el principio, me hizo sumergirme en un ambiente, que ahora llaman Gold Medal Square, que ahora llaman otras cosas, ¿no? O sea, que se presenta de otra manera, pero nosotros fuimos los conejillos de India, hermano, lo de todo esto, y te aseguro, que todo eso, todo eso pasa, porque ganamos, o sea, Gold Medal Square es lo que es, porque ese grupo, provoca, provoca, exacto, entonces, yo viví todas esas etapas, de las hipótesis de trabajo, ¿no? Cómo, de hecho, yo guardo todo eso, cómo trabajamos el primer año, y por qué eso funcionó, qué no funcionó, el segundo año, qué funcionó, qué no funcionó, hasta el final, viendo lo que estábamos haciendo, y lo curioso es, Manolo, y, disculpa que saltemos estos temas rápido, pero, cuéntamelo, lo curioso es que, es quiénes son las personas, que estaban ahí, mirando de cerca, o sea, por ejemplo, Jim McLaughlin, si yo, yo te puedo decir, tantas veces, que yo miraba, así, para el banco, un martes, a las cuatro y media de la tarde, y había una persona, trepada en el tercer piso del edificio, viendo las prácticas, y vas al otro día, y estaba, y era él, ese tipo, nunca se nos acercó, pero ese tipo estuvo mucho tiempo allí, estudiando el proceso de ustedes, y la ciencia, que ustedes están aplicando, definitivamente, cuando te das cuenta, que estabas llegando a algo especial, o sea, ya durante el proceso de reclutamiento, ya tú sabías que, este tipo llamado, el doctor Karl McGowan, tenía algo especial entre sus manos, o sea, es como tú, no, todo lo contrario, era un tipo, era un tipo bien, bien difícil, es una persona, bien difícil con quien hablar, una persona, yo te puedo decir, Manolo, que yo, hasta antes de mi año senior, quizás tú es, bueno, aparte de las conversaciones que teníamos obligados, porque nosotros trabajamos mucho, de hecho, eso es algo que yo hago con mi proyecto, hablamos mucho de las metas a corto y largo plazo, y yo tenía que ir por obligación a su oficina, pero yo no decía una palabra, yo decía lo que estaba en mi papel, y él me decía lo que él pensaba, y yo me iba, o sea, yo no me atrevía, había respeto, él era una figura importante, un mentor, quizás fuera de eso, y la cancha, si yo hablé con él seis veces, en tres años era poco, estaba escuchando, Manolo, estaba escuchando, pero, pero no me atrevía a decir, eso sí, él era una persona, claro, está la pizarra, está la pizarra, él recomendaba libros para leer, y yo siempre los leía, los comprado y los leía, o sea, yo estaba muy, yo realmente quería, creerlo. Estabas bien metido, y you bought in desde el primer momento. No, desde el primer momento, ¿por qué? Porque yo venía, acuérdate que yo venía de los changos, o sea, yo sabía lo que era ganar, pero yo no sabía lo que había que hacer para prepararse, para ganar, como él no los presentaba, ¿no? El esfuerzo que había que hacer, o sea, dejando, conociendo tu rol, etcétera. Ya mi último año, yo creo que yo me suelto un poco más, o sea, ya no soy tan tímido, quizás, hablo un poco más, tenemos un viaje bien importante a Hawaii, en el preseason, donde vamos a cuatro islas, a jugar contra el equipo de UH, la pasamos muy bien, ganamos todos los partidos, ahí yo, pues ya, por ejemplo, ya con Hugh, pues tenía más relación, porque claro, Hugh, tú sabes cómo es el asistente, tú sabes que el asistente es como el que lleva el puente entre el entrenador y el head coach y los jugadores, y para nosotros era Hugh my coach, aunque eventualmente, pues tú sabes lo que se convirtió, y ya nuestro último año, pues ya teníamos quizás ese carácter, pero la verdad es que en ese último año éramos mucho mejor que todo el mundo, te tengo que decir que éramos, o sea, yo me atrevo a decirte que nuestro banco era tan bueno como el juego final del campeonato, o sea, éramos, pero era porque, o sea, y podríamos estar aquí hablando las dos horas, pero era porque estaba el cauldron, acuérdate que teníamos el competitive cauldron, que es algo que era bien interesante, y eso estaba escrito en la parte de atrás de la pizarra, ok, tú podías ver en qué posición tú estabas todos los días, y yo te puedo decir, Manolo, que tú sabes cuántas veces yo me paré detrás de la pizarra a mirar eso, yo me paré, no, Mano, yo me paré una sola vez, en dos años que lo aplicamos, creo que tres, ¿por qué? porque era demasiado, o sea, metían todo ahí, tu GPA, tu porciento de ataque, las repeticiones en el gimnasio, si ganaban los drillers, la vez que mire estaba segundo, wow, la vez que mire estaba segundo, pero, pero, mano, es que era tanta la percepción de la excelencia, era tanta, que eso fue lo que me llevé, eso fue lo que me llevé. una de las cosas que me impresiona mucho también del caudron, es como un chamaco, que jugaba medio en Puerto Rico, y mató en el Norseca como medio, y le dio mucha gloria a Puerto Rico, en otra posición, va a BYU contigo, y se llama el señor Héctor Lebron, y el que se encuentra ahora mismo con nosotros, en la transmisión, ¿cómo te encuentras Héctor? Nacho, no, 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 estoy, tengo el corazón a millón, con una alegría bien grande, estar en esta llamada, con una invitación de Manolo, en este tiempo tan difícil, y, no puedo ni explicar la alegría que tengo, si de estar en esta llamada, y para mí siempre, yo quiero, siempre me dio un beneficio, hubo uno, no, yo quiero, Manolo, yo quiero, Héctor estando ahí, yo quiero hacer una anécdota, ok, yo quiero hacer una anécdota, de realmente, lo que representó para nosotros, estar allí, porque hay otro jugador, que es importante aquí, o sea, tú me escuchas Manolo, sí, te estoy escuchando perfectamente, mira, había otro jugador, que había sido reclutado, por el Kavon McGowan, y esta historia se hace mucho, en los GMS, en los cursos, ¿no?, de un metal score, de hecho yo la escuché, y lo puedo decir de primera mano, uno de los días más importantes, en la carrera de McGowan, fue cuando este muchacho, que se llamaba Chris Fitzsack, firma, por Brigham Young University, siendo fichado también, por otras universidades, y este tipo, era un tipo con la cara cuadrada, Chris, un tipo, o sea, un tipo con la cara cuadrada, bien fuerte, un tipo, un tipo bien, bien parecido, o sea, un tipo bien parecido, entonces, era bien interesante, porque Héctor es, Héctor es un gran estudioso del juego, Héctor es un gran atleta, pero Héctor sabía, lo que tenía que hacer, todos los días, Manolo, todos los días, no es que, no es que jugué superior, y me fue bien, y por eso tengo que jugar titular, no, 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 yo le voy a ganar a este tipo, todos los días, porque cuando yo esté en tu cancha, cuando tú estés en la cancha con Héctor, tú te vas a sentir que, que Héctor está como, coño, qué bueno que estoy aquí con ustedes, y puedo competir, versus Chris, que voleaba bien lindo, o sea, el tipo voleaba precioso, que era un gran voleibolista, era como que, Manolo, qué suerte tienen ustedes, de estar conmigo aquí, ¿no? Entonces Héctor se lo ganó todos los días, para ser, no solamente, un amigo para toda la vida, y obviamente mi hermano, y todas estas cosas, sino ser, quizás, el jugador más exitoso, en cuanto a resultados, en la NCAA, dos campeonatos, que ahora se dedica a otra cosa, pero te aseguro que, sigue siendo la misma computadora, te puedo decir las estadísticas, de año por año, cuando jugó en BYU, te puedo decir, cómo fue su primer año, cuando iba a ser Redshirt, pero el segundo colocador, no, no aprobó, o sea, no fue elegible, y entró Héctor, o sea, que iba a ser Redshirt, y quién sabe que hubiese pasado, en fin, es una historia muy bonita, que reúne mucha gente, Manolo, y Héctor obviamente, imagínate, Boricua, el otro día está, fíjate, hay mucho que decir ahí. No, y yo escribí un artículo al respecto, de que, el doctor Karl McGowan, una de las cosas que hizo, cuando vino a Puerto Rico, y me ayudó, por dos semanas en Puerto Rico, en el 2003, fue hablarme de esa historia, del señor Héctor Lebrón, y de cómo esa historia, lo inspiró a él, o sea, cómo lo inspiró a él, como coach, a primero confirmar, que lo que él estaba, enseñando, era, tenía un buen fin, donde todo el mundo, tenía la misma oportunidad, de probar, el valor que tenían, dentro de un equipo, o sea, es que, sí había un ranking, pero un ranking orgánico, donde a lo mejor, una persona entraba, siendo el number one, pero tú tenías la oportunidad, de probarte, con tu desempeño, y desarrollo, que tú podías, estar ahí, y colaborar, con lo que, pues, realmente fue, al final de todo, una fórmula perfecta, obviamente, sabemos que también, esta fórmula, viene, del gran genio, de coaches, de soccer, del coach, exactamente, pero él vio, como en el voleibol, se pudo traducir, a algo positivo, quizás no, en ese momento, no era la fórmula, perfecta, pero la misma vez, creó, algo perfecto, y en este caso, fue, personas como Héctor Lebrón, que se le dio la oportunidad, en el momento correcto, y le dio tanta gloria, a BYU, cuando tú llegaste, ahí a BYU, Héctor, tú sabías, que ese iba a ser tu rol, te ibas a acomodar, o tú fuiste ahí, de central, o de qué tú fuiste, No, 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 yo, yo, a mí, yo, verdad, yo vengo de, de un equipo de Junior Olympics, de 18, que estaba lleno de estrellas, o sea, Frenette, José Pereira, Figuic, o sea, yo vengo, yo era el, no olvídate, de los últimos ahí, y, ese equipo, lo estaban reclutando por todos lados, para todos los equipos, para acá, para allá, y a mí, gracias a Dios, este, yo estaba en la selección, y Ozzy, bueno, la mamá de Ozzy, hizo un comentario, como que mira, ¿por qué no solicita allá, a BYU, whatever? y yo solicité, a mí, mi colegio, el, el guidance counselor de mi colegio, me estaba empujando un montón, a los Yola de Chicago, los Yola de Chicago, eh, así que yo solicité a BYU, y de BYU le escribieron a Carl, y me fueron a ver en San José, en los Junior Olympics de San José, y fue Hugh, era ya el segundo, o sea, el segundo año, iba de primero a segundo año de Ozzy, y Hugh fue a reclutar, y cuando volvió a donde Carl, le dijo, mira, el chamaco no pasa, el chamaco no acomoda, el chamaco no esto, pero, creo, que nos puede hacer, mejor equipo, ok, mejor equipo, cuando yo iba a BYU, honestamente, no me tenían una, no me tenían una, una posición, no me tenían una posición, así que cuando yo estaba, cuando yo estaba ahí, este es el movimiento de los bebés, ahora, estamos, estamos en vivo, estamos en vivo, cuando llego, cuando llego a BYU, me dicen, me dicen, mira, este, vamos a tratarte de opuesto, y, bueno, me toca el de bolo por la línea, y qué sé yo, y le digo, pero opuesto ahí, miren, 6'6, 6'7, ¿verdad? Y brincan un montón, y está Ryan Milag, que está tocando casi 12 pies, y vamos a ver por el medio, a ver qué puedo hacer, no puedo meter una bola, ya, entonces, pues nada, me pusieron a acomodar, y como dice Ozzy, la, la, la desgracia, porque la mejor que era primero, era bien amigo mío, no pasa, no pasa las clases, este, no, no, ese semestre no va bien, y, y entonces, y eso, y eso explica muchas cosas, o sea, por eso es que todo el mundo tiene que estar, jugando con el primer equipo, porque tú no sabes, cuando alguien, como Ozzy dice en Calazán, alguien se partió el tobillo, pues entonces tiene que entrar a resolver, ¿entiendes? Claro. Así que, ese primer, ese primer año, eh, yo no, yo no tenía posición, y de repente, pues, digo, yo jugué un poquito, o sea, Ignacio, cuatro y dos años, y me al garepe, y qué sé yo, y se hacía, cuando llegué a, cuando llegué a UYU, esa, esa fue la, la transición, la transición. Claro, llévenme, llévenme, a ver qué piensan de esto, que les voy a enseñar aquí, un momentito, déjame, déjame un momentito, vamos a ver, vamos a ver cómo podemos hacer esto por aquí, vamos por aquí, ok, llévenme, a esos, esos, esos dos minutos que vamos a presentar aquí, este video, este video está en YouTube, si puedo empezar yo, a mí, a mí siempre se me paran los pedos, bueno, siempre, siempre, adelante, pues, a mí siempre se me paran los pedos, cada vez que veo este video, y, y, chau, ¡Muy bien! So, yeah, it's emotional. Hay dos historias, yo creo que hay dos cosas que Héctor quizás no se acuerda que yo me pueda acordar. Una es que nosotros perdimos el juego con Long Beach porque, o sea, nosotros perdimos con Long Beach en la conferencia, ¿no? Porque habíamos ido a Puerto Rico a un torneo. Magaun nos quería llevar a Puerto Rico a un torneo para que mi último año y que Héctor también fuéramos a nuestra tierra. Y cuando fuimos a Puerto Rico, pues el torneo que organizaron creo que tenía un equipo bueno, los demás no eran muy buenos. Y obviamente nos relajamos, ¿no? Fuimos a la playa, fuimos a la piscina, no entrenamos mucho. Y Magaun, después que perdimos con Long Beach en BYU, me llamó a la oficina y me dijo por qué habíamos perdido. O sea, no es que me echara la culpa, pero era típico de él, ¿no? Era típico de él señalar a la gente cuando, para ponerte en tu lugar, ¿verdad? Y lo otro que recuerdo muy bien de eso es que cuando estábamos en el hotel en Los Ángeles, de camino para UCLA, para jugar la final, había dos, obviamente como pagaba la NCAA, porque Magaun no las iba a pagar, había dos minibans y un carro, ¿ok? Y en el carro, yo no sé si fue Héctor que se fue conmigo o Casey Jennings, que también yo era bastante cercano con él, y estaba Hugh y estaba Carl guiando el carro, ¿no? Y no se dijo nada en el camino, claro, íbamos a jugar la final de la NCAA. Y Hugh le dice a Magaun, no todos los muchachos un poco tensos, ¿verdad? Y Carl Seviri le dice, yo estoy seguro que ellos están igual. Cuando llegamos a UCLA, Long Beach estaba entrenando, o sea, digamos que nosotros empezábamos a calentar a tal hora, pues nosotros empezamos a calentar la misma hora como cualquier otro partido, no cambiamos nada. Pero Long Beach llevaba dos horas antes, estaban sudados allí. ¡Wow! Y no me olvido de eso, porque eso era ansiedad. Entonces, pues, obviamente, todo el mundo tiene su proceso para abundar en eso. Héctor seguro tiene un libro para escribir de ese día, pero, hermano, ¿qué te puedo decir? Es decir, yo hice un escrito, Manolo, yo hice un escrito este año para la universidad. De hecho, no lo publicaron porque BYU, sabes que este año se cortó la temporada, pero yo hice un escrito porque Gaby García estuvo conmigo en el verano en la selección, ese tipo de cosas. O sea, que todavía hay cosas que me unen a la universidad. Y el escrito era sobre el reloj de arena versus el cronómetro, ¿no? Y quizás Héctor también pueda abundar un poco en esto. Y es que la semana antes del Final Four, nosotros estábamos sacándonos chispa en las prácticas. En ningún momento estábamos pensando en el campeonato. Estábamos pensando en mejorar ahí, ese día, en esa repetición, hermano. Y la calidad de los entrenamientos era puro, era muy buena. Éramos el mejor equipo en la nación, pero no estábamos adelantando nada. Si el miércoles había que mejorar, mejorábamos el miércoles. Ah, que salíamos el jueves o el día que fuese para LA, pues cool. Pero era mejorar, es el reloj de arena, hermano. Eso fue lo que yo aprendí de eso, de ese campeonato. O sea, crecimos mucho porque éramos los mejores y supimos cómo manejarlo con paciencia, ¿no? O sea, que todo era en base al momento. Tú estabas pensando en cómo mejorar la mejor versión de ti en ese momento. Tú no estabas pensando en el long. En ese momento. Ya, ok. A nosotros, lo que dice Lucy, tiene toda la razón. Dos prácticas antes de irnos a Los Ángeles, a mí todavía me estaban arreglando la técnica de cómo acomodar, ¿entiendes? Y cómo cogerla más alto y cómo tratar de... O sea, me ponían mi dedo y cómo que mi cuerpo tenía que estar derecho. Y no para adelante o para atrás, ¿verdad? Este, pero este, ¿verdad? Este live es de Ozzy y es una cosa bien importante que tenemos que hablar. Y en BYU hacen una anécdota. Hablaban una anécdota. Nosotros también teníamos a Troy Tanner. Y hacen una anécdota del equipo del 84 de Estados Unidos, donde está Karch, que tuvimos la oportunidad de escucharlo los otros días, y están hablando de una práctica donde Troy le tira una bola por la dos, le da con todo, se queda solo, le da con todo y se la saca. Y ellos pierden el punto. Y cuando van al juego, el Karch se lo come vivo. Y, o sea, este es el equipo que está súper duro, van a medalla de oro, qué sé yo, tú sabes, porque este equipo nos está regañando. Y se hablaba mucho de que cada jugada era importante, toda la jugada. Pues en BYU nos enseñaron un montón de eso y Ozzy nos empujaba a ser mejores personas, bueno, dentro y fuera de la rancha definitivamente, Ozzy fue mi rugby, obviamente mi hermano de toda la vida ahora. Todos los días trabajaba duro dos veces. O sea, se quedaba después de las prácticas, le metía duro, hacía mil abdominales con Jaime Mayor. Después, no, no, pero, 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 era en una cultura de que todas las prácticas, no me importaba contra quién íbamos a jugar en el fin de semana, podía ser Stanford con Mike Lambert, o podía ser whoever, UC, el Community College que había allí en Utah. Pues todas las prácticas eran bien importantes porque eran una oportunidad para mejorar. Y, ¿sabes? Ese año 99 fue algo súper especial, súper especial. Oye, y algo que yo veo en ese grupo de ustedes, y obviamente solamente experiencias desde la televisión, es que había un concepto de simplicidad y un concepto orgánico de nivel sistemático que era bien difícil de ver en esos momentos. Ahora, obviamente, es un poquito más popular la enciovolea, el rebelde del mundo, pero ustedes estaban bien sincronizados como grupo en términos de movimientos parecidos, de lecturas parecidas, y todo respondía a unos principios específicos. O sea, ¿qué es lo más que tú recuerdas de eso? O sea, ¿cómo le inculcan a eso a ustedes en ese proceso donde ustedes fueron de menos a más? Coach Magaun siempre decía, lo más importante en la cancha es lo que tú ves. Entonces, él hablaba mucho sobre la visión y sobre todo la visión perifera. Entonces, el concepto de leer y reaccionar, Manolo, la lectura y la reacción era bien importante para nosotros, no solamente en la defensa en la malla, sino en la parte saguera. Y como bien dice Héctor, y esto es algo que se habla mucho en la selección, en la oportunidad siempre, y valga la aclaración, Troy Tanner, que fue un componente muy, muy importante en nuestro grupo, en nuestro staff. Troy Tanner era dos veces campeón de la NCAA con Pepperdine University y había sido medallista de oro con USA Volleyball. Al integrarlo, Troy hablaba mucho de que si la bola estaba un poquito... O sea, si tú defendías la bola y estaba a una pulgada del piso, alguien tenía que venir a buscarla porque era una oportunidad de hacer una gran jugada. Y eso se convierte a lo que dice Héctor, no importa contra quién jugábamos, porque era nuestro arte. O sea, nuestro arte era ir a la cancha y se valoraba mucho cuando nos iban a ver. Especialmente cuando era un programa, como te dije, fuera del aire, que quizás hasta en algún momento pensaron cortarlo de la universidad. O sea, que si venían a vernos a nosotros 400, 500, 600, ya al final venían a vernos 4.000 y 5.000, pero no siempre fue ese glamour que tienen ahora jamás. O sea, nosotros jugábamos un torneo el primer año de Héctor. Fuimos a Santa Bárbara con una t-shirt del PE escrita con un Magic Mark en los números atrás. Así fuimos a jugar un torneo. Brigham Young University, que ahora tiene un contrato con Nike. Eso no pasa. En ese momento pasaba. No, ahora está de moda. Ahora está de moda. Ahora es un glamour y la BYU. Pero no era así la situación. No era, era. Y nosotros íbamos... Entonces, como fuimos valorando cada etapa, pues esos partidos que dice Héctor, hermano, fuimos creando esa cultura, fuimos creando esa... O sea, todo lo que representaba. Y claro, teníamos las herramientas, porque comparado con lo que nuestra isla nos provee, pues era mucho más. La cancha... Teníamos cancha para practicar, hermano. En Puerto Rico no tenemos cancha para practicar. Allí pues teníamos cancha para practicar. Allí nos medían... O sea, nos llevaban las estadísticas de los entrenamientos. Todos los días, tú sabes. Y las estadísticas las llevaba un volunteer assistant que se llama Rob Browning, que ahora... ¡Wow! En los Panamericanos... En los Panamericanos, Rob era el coach de la selección de Estados Unidos. Yo lo vi allí. De hecho, no pude ni saludarlo, porque no logramos coincidir. Pero... O sea, que todo lo que estaba era de mucha calidad. Obviamente, comandado por Coach McGowan, que al final, como ahora que tienes a Héctor aquí, pues ya tú sabrás que Héctor... Mano, o sea, fue como un padre, ¿no? Para todos nosotros. Héctor puede también, o sea, elaborar mucho de eso. Era un padre para todos nosotros. Y no tanto por lo que decía, Manolo. Era porque cuando tú ibas a entrenar por las mañanas, ya él estaba subado allí. Él ya había entrenado un rato. Si íbamos a correr la cuesta los sábados, él estaba con la toallita puesta en el cuello, porque ya había corrido por la mañana. No se fallaba. Éramos el equipo que más duro trabajaba y más disciplina teníamos. Y por eso ganamos. Entonces, eso tú lo tratas de aplicar a cualquier otra cosa en tu vida, pues sabes que va a dar esfuerzo. Y sobre todo, te das cuenta que proyectos de cuatro años, mira por la línea que voy, proyectos de cuatro años sí pueden funcionar, porque yo viví uno que fue bien especial, me cambió la vida. Proyectos de cuatro años. Y de hecho, yo vivo mi vida así. Ahora yo pienso, espérate, no, es que cuatro años, mira lo que hicimos. Yo lo puedo hacer en cuatro años. Así que nada, eso es todo lo que uno recibe, de estas tan bonitas experiencias, hermano, y haber traído a Héctor Lebrón aquí, a este video chat, Manolo. Ha trascendido mi expectativa, hermano. Lo que Héctor Lebrón es, o sea, tenemos tantas historias que necesitaríamos una miniserie de Netflix. Yo le hice varias a Manolo, tuve que hacerlas. Así que... Sí, sí, sí. Oye, Héctor, última pregunta que te quiero hacer. Dame un scouting, tú como acomodador de Ossi, en esos tiempos, dame un scouting de Ossi, ¿qué lo hacía especial en ese momento? ¿Por qué logró llevar a ese equipo de BYU a otro estatuto? Y otra cosa es que, como digo, ahora mismo BYU es un glamour, pero en ese momento no lo era. Ossi se atrevió a tirarse a una universidad desconocida, a un lugar donde él quería forjar su propio camino. O sea, ¿qué lo hacía especial dentro de tu grupo? No, definitivamente, mira, obviamente es un equipo que sin ningún tipo de historia. O sea, un equipo que, como dice Ossi, lo iban a cortar. Y da la suerte que combina la llegada también de Ryan Millar, que es un central que, o sea, pues yo ya produjo... Nuestro mejor jugador. Y entonces había otros componentes que llegaron allí que nos ayudaron a ser mejores jugadores. O sea, un Rich Lambourne en su momento, que ahora estaba en playa, ¿verdad? Y cogía la esquina y se llevaba una flecha para la esquina y la explotaba todo el tiempo. Y otros jugadores que nos hacían mejores. Pero definitivamente, definitivamente, la sazón, el adobo, tú sabes, ese carisma de Ossi, lo convertían en lo que le llamaron un crowd pleaser award. Ossi... Yo soy el roommate de Ossi desde el primer momento. Y era impresionante. O sea, era impresionante. Ossi, además de ganarte como persona, es una persona bien genuina, bien honesta. Es así lo que... What you see is what you get, ¿entiendes? Y eso me gustaba mucho. Además de eso, trabajaba más duro que nadie, como te dije ahorita. Y era imparable. Me estás pidiendo un scouting report de Ossi y yo no tengo nada. Es decir, o sea, si se la dejas un poquito adentro, te la metes por la línea. Si se la dejas un poquito atrás, te da un dos pa' dos. ¿Sabes? Comento clave, te va a hacer un gris. Bloquea como una bestia. Trabaja duro. Tiene un... Todo. Una disciplina, la manera en que comíamos, todo lo que hacíamos, las clases, las llamadas a la familia, cuánto quería su gente. Y te hacía ser una mejor persona, ¿verdad? Y yo, yo, siempre andaba a BYU y yo le tengo que responder. Yo le tengo que responder a mi equipo. Y Ossi empuja. Entonces, Ossi me hacía mejor lugar a mí. Definitivamente. Y no soy lo que soy. Si no fuera por la manera en que Ossi empujaba, ¿entiendes? Y había que ganarlo todo. Como dice Vitito, en tu life, o sea, nosotros competíamos en todo. Queríamos llegar temprano, queríamos... En el gimnasio le dábamos duro. Oye, y esas cosas, estoy viendo que hay algo en común donde los mejores atletas que estoy viendo en nuestros lives hablan de eso. La primera cualidad, no hablan de cuán buen jugador era. Sí, lo son. Pero hablan de cuán competitivo eran. Y que era una competencia no dentro de la cancha, sino que para todo. Una creación de hábitos, una estructura, una continuidad, ¿sabes? Unos énfasis que son intangibles al naked eye, pero como tal, es lo que componen lo que realmente es un gran jugador a largo plazo, ¿correcto? Sí. Y una de las cosas es, o sea, además de competir, estamos compitiendo en práctica y estamos compitiendo contra otros. Otra de las cosas es, si tú haces mejor al de al lado, vas haciendo mejor al de al lado, o sea, positive reinforcement, ¿verdad? No todo el tiempo estar, o sea, apretando. Claro, claro. Estás dando positive reinforcement en equipo, vamos a ser mejores. Obviamente, o si era nuestro líder, o sea, o si nos llevaba, o si nos traía, o si en el clutch la metía, ¿entiendes? Y eso es algo súper especial. Como un equipo que se iba a cortar, se iba a cortar, iba, tú sabes, rompiendo camino donde el equipo número uno de la nación va a BYU, Stanford, va, se llena la cancha dos veces y por lo menos le podemos sacar, ¿sabes? Fuimos a 5-7 de Canabu, tú sabes, Mike Lambre acaba de llevar de la Olimpiada del 96. O sea, está jugando con un olímpico y nosotros ahí, yo acabo de sacarle el rayo gesto, tú sabes, yo estoy metiéndole bolas por esta siniestra, tú sabes, o sea, es una experiencia mágica, que es imposible que se me paran los pelos, que me pongo a emocionar, tú sabes, ir atrás, pensarlo, como te dije ahorita, yo ese banner, yo lo tengo guardado desde el 2001 y Manolo Mala, Manolo, y yo digo, ostras, yo se lo voy a sacar a Ossi, ese es el banner de Smithfield House, este, de verdad, bro, ese es el banner de Smithfield House. Me busca a Héctor Lebrón porque es el banner de Smithfield House. Yo me estoy en el fin, oye, este, pero, es una cosa especial y Manolo, mira, yo se lo dije a Ossi los otros días, para mí, para mí, obviamente, yo lo veo desde high school, o sí, ¿sabes? Cogió high school y lo desmogió, o sea, y yo le decía a Ossi que sería interesante hacerle un live al equipo de Cala Sands que ganaba el Dr. Leo en la misma, ¿sabes? Que tú te quedabas como de rayos, ¿no? Y esa dinámica de ganadora, ese positivismo, esas ganas de competir y de ser tan competitivo, no importa que el Darlalau sea 6, 10 blancos, azules, o lo que sea, ¿verdad? Este, viene desde, 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 cuando él estaba en high school, ¿verdad? Y eso, infectaba, infectaba a ese equipo, que, poco a poco, y fue haciendo su camino, hasta que ahora, es un tremendo programa, ¿entiendes? Héctor Lebrón, Héctor Lebrón, bueno, de verdad que, gracias por la aportación en el día de hoy, tengo algo pendiente contigo, ya lo hablamos, estoy bien contigo ahí a largo plazo, pero bueno, muchas gracias por estas palabras y por esta intervención que realmente, yo me lo gocé, yo sé que, yo imagino que vos... No, muchacho, yo después te llamo Héctor porque me cogiste por sorpresa y tengo que llamarte. De vez en cuando hay que tirarte una, ¿entiendes? Así es. Para mí fue un placer, un privilegio, de verdad, lo que yo siento por vos, es imposible explicar. No, no, Héctor, escucha, escucha, y el amor es mutuo, el amor es mutuo y acuérdate que, que vivimos muchas cosas juntos esos cuatro años y, y al final, siempre seremos cougars y campeones, que eso me lo enseñó Edwin Fernández, ¿verdad? Que él siempre me decía, siempre seremos changos y campeones, pero siempre seremos cougars y campeones y nadie nos puede quitar eso, esa experiencia de vida. Ahora como padres de familia y lo que, y lo que la vida nos trae. Definitivo. Se les quiere mucho, Manuel. Igualmente, brother. Gracias, Héctor, nos vemos. Ahí estaba Héctor Lebrón, que fue gran teammate y acomodador de BYU, mientras Ossi Antonetti también se encontraba allá. ¿Qué piensas de eso? Si cuéntame. Nada, Mano, Héctor, es interesante porque Héctor es un tipo bien analítico. Ahí donde tú lo ves, Héctor es un tipo brillante, un tipo bien inteligente, muy analítico, él tenía mucha relación con los entrenadores para desglosar el partido y nos alimentaba con ese tipo de cosas y, claro, ahí donde, o sea, él tuvo que sobrepasar ciertas, o sea, sobrepasar sus expectativas, que es algo que el boricua tiene que hacer en muchos casos cuando se le presenta una oportunidad, pero tenía condiciones, era un saltarín, bloqueaba muy bien, o sea, en su momento, pues, tuvo las herramientas y nada, nos llevó a compartir esto que rompió barrera, o sea, me llevaste, brother, me llevaste por un momento ahí cuando sacaste el video, me llevaste allí, a UCLA, tú sabes, al Poly Pavilion, a donde Karch jugó y para nosotros era, pues, nuestro sueño. El otro día, pues, sé que estuviste con él en el live, pero es imposible tú explicarle a ese tipo lo que realmente representó. Hiciste un gran trabajo, pero es tan difícil porque el tipo, o sea, nos inspiró a todos, mano. Yo creo que sí, yo creo que sí, y pues, nada, yo creo que todos tenemos esas personas que nos inspiran y yo creo que en Puerto Rico y de eso vamos a tocar, hay héroes dentro del voleibol que realmente todos debemos tomar el ejemplo y, bueno, y ser inspirados al respecto de manera intrínseca. Termino el tema de BYU diciendo que alguien me envió esto, que, ambos, ambos tuvieron un factor en común y era que tenían, que tienen unas madres espectaculares y sacrificadas dando el 100% siempre. Que ese fue el mejor ejemplo de ambos. Eso fue lo que todos me enviaron. Eso es tremendo, mano. Nosotros, imagínate, mi mamá, mi mamá me confió en que fuera a esta universidad al otro lado de los Estados Unidos para, para, para hacerme como persona y al final, pues, me apoyó. o sea, fue duro para ella, fue duro para mí, pero, es interesante porque, te hago esta anécdota rápido, porque tenemos un hijo de 17 años que es deportista y esta mañana nosotros, o sea, esta mañana fuimos, hacemos como unas rutinas de ejercicio todas las mañanas, yo lo levanto a las 7 y vamos a hacer un ejercicio de 6 días a la semana porque él quiere ser futbolista, ¿verdad? Yo le digo, pues tú quieres ser futbolista, pues vamos a trabajar, ¿verdad? y esta mañana estábamos haciendo una rutina donde nos tocaba hacer unas líneas, ¿no? Estamos en, te estoy hablando, este es el sótano de nuestro edificio, esto es, y estamos haciendo líneas y son, tenemos que hacer 5 líneas, ¿no? 5 líneas y descansar y volverlas a hacer y yo veo que él como que está dudando de lo que estamos haciendo y ya, yo tengo, yo voy a cumplir 43 años, él tiene 17, pero yo veo que él como que empieza mi quiel, Manolo, yo veo que él empieza mi quiel y me molesto y se lo digo y él me contesta y yo me quedo callado y me toca a mí hacer las líneas, yo estoy esbaratado, Manolo, o sea, pero mano, yo corrí las líneas duras y le dije, yo no tengo miedo, Leandro, yo no tengo miedo, yo voy a correr estas líneas duras, ¿tú te atreves a correr las líneas duras, mano? Y ese es, y eso, ¿quién me enseña eso? Pues mano, ¿quién nos enseña eso? ¿Quién me enseña eso? Porque es que no hay, no hay enemigo pequeño, hay que tener encontronazo, nada desdado, hay que trabajar duro y no hay garantía, no hay ninguna garantía, tú vas a trabajar duro, te vas a preparar y no hay garantía, entonces eso, lo aprendí de mi mamá, lo aprendí del trabajo, porque hay que trabajar duro, o sea, hay que mantenerse optimista y al final, pues, se tiene que pasar de generación en generación, eso es lo que te quiero decir con ese comentario. Oye, y las enseñanzas que también, obviamente, tu madre enseñó, creo que hubo un equipo bien especial en tu vida también, que fueron los changos, que tuvo que haberte dado muchas lecciones en tu vida, rodearte de todos esos competidores, tanto ego dentro de una cancha and you guys still make it work. ¿Cuál fue la clave de tantos campeonatos juntos y que esa fusión básicamente fuera, o sea, que se convirtiera en una dinastía, ya había existido en los changos, pero una dinastía de esos años específicos, ¿cuál fue la clave? Cuando tú me dices eso, pienso en varios factores y lo dividiría, ¿verdad? Lo puedo dividir y uno es quizás la propia cultura que tiene Naranjito como pueblo, ¿no? Es un pueblo de ganadería, es un pueblo, o sea, que tiene sus estructuras y muy orgulloso con lo que tiene y pienso en Papito, que era como quien dice el patriarca de esa generación que me precede a mí y obviamente la aceptación de él, la aceptación de Papolito, creo que ellos dos, o sea, fueron importantes y ahí podría incluir a Fermín, o sea, no quisiera decir nombres porque hay muchos nombres, pero ellos son los que son de allí, ¿no? Pero entonces, la otra parte, si fuese a dividir la segunda parte, tendría que mencionar a Edwin Fernández porque Edwin, recuerdo mi primera pretemporada que Edwin llega de Nueva Zelanda, o sea, este tipo que estudió en Ohio State, ciencias políticas, cuatro puntos, se sabía expresar, era un tipo bien educado, un gran líder, un gran jugador, un gran ejecutante del fundamento, un gran artista y el tipo hablaba, hablaba pausado, pero te exigía y me hizo, en dos ocasiones me hizo, o sea, si él me miraba, pues para mí era lo máximo que Edwin me mirara y recuerdo que hizo dos comentarios sobre mí en dos ocasiones como que, este chamaco, es un joven profesional, yo creo que ese es el mejor complemento que me han dado en mi vida, él me dijo, a los 15 años tú eres un joven profesional y entonces la tercera parte de eso sería Vitito y Feño, o sea, porque Vitito y Feño, o sea, el otro día estaba viendo los partidos del 98 y yo digo, Mano, Feño es que metía bola y bola y bola y bola y Vitito como mi gran, o sea, Vitito es, o sea, yo puedo llamar a Vitito ahora mismo, yo puedo enganchar, o sea, yo puedo terminar esta llamada, Manolo, llamar a Vitito y es como si estuviésemos todavía en el camerino, porque somos así, porque compartimos tantas cosas, hasta jugamos en Europa juntos, claro, todo eso orquestado por Raful, ¿verdad? Raful como el eje intelectual de todo eso y todas las demás piezas, pero Vitito y Feño fueron importantes, o sea, llegó el momento donde yo miro para atrás y llegó el momento en que después de 13 años pues yo me voy de naranjito porque ya vienen los extranjeros y obviamente yo me di a, o sea, la realidad es que yo me di a 6 pies y mientras fueron pasando los años se me hacía más difícil, ¿verdad? O sea, yo hacía bien mis cosas pero tenía mis limitaciones, ahora veo los partidos y me doy cuenta, yo, coño, yo hacía esto bien pero no hacía esto bien y pues, y el atleta es muy orgulloso pero yo me fui de manera un poco abrupta de los changos pero siempre porque quería seguir jugando allí, pero los factores fueron importantes, los aprendizajes fueron muchísimos, me hicieron madurar rápido, la exigencia era mucha, era, tenía que, aprendí a tener inteligencia emocional bien joven en mi vida para poder controlar, ¿verdad? Para mirar a Vitito y entenderlo porque él era explosivo, para mirar a Feño y entenderlo porque era explosivo y así sucesivamente estás Oceán Llano, o sea, que no puedo dejarlo fuera porque fue con él, me llevó de la mano y después se fue, ¿verdad? pero yo me quedé más tiempo, en fin, fueron 13 años, fueron 13 años, 12 finales, 9 campeonatos y el juego que perdí, el año que no llegamos a la final fue el año que perdimos con Ponce en la semifinal, Manolo, y cuando perdimos ese séptimo juego Edwin Fernández estaba en el piso sentado con lágrimas en sus ojos porque habíamos perdido y yo estoy ahí mirándolo, o sea, yo estoy cerca de él mirándolo, bro, él como que esto es lo que es, o sea, imagínate, es como, esto es lo que se supone que se haga, o sea, tanto hay que quererlo y pues, ahí está dicho todo. Wow, no, me parece, tú lo pones en perspectiva y es algo increíble, esa sepa que hubo en esos 13 años, los logros que ustedes tuvieron, pero tuvo que haber sido un proceso difícil porque el ganar, o sea, el ganar lo que está bien es un gran logro, pero ser consistente en estar en el tope de una liga que en ese momento estaba, o sea, en un nivel increíble, yo creo que es la parte más difícil, ¿qué proceso emocional tú obedecías en esos tiempos? O sea, ¿cómo Raful tú pudo orquestrar esto por tanto tiempo y mantenerlo con tanta consistencia? ¿Cuál es el arte de eso? Lo primero es que Raful como todos nosotros vivíamos para eso, o sea, se acababa la temporada y nos íbamos a Europa, o sea, yo jugué voleibol hasta que mis rodillas no me lo permitieron más, o sea, yo me iba a Europa y estaba hace esos meses aprendiendo y regresaba a los changos, o sea, tengo, claro, me trae muchas anécdotas, por ejemplo, una que hago mucho a mis amigos es que cuando yo venía de BYU que se podía jugar superior, pues, digamos que llegaba miércoles y el viernes era el primer partido de la temporada porque era así y yo recuerdo bajarme del carro, Manolo, con el bulto en la mano, todavía no he visto a ninguno de mis compañeros, o sea, hace ocho meses que no los veo y veo en Corozal, llevo a Corozal y veo la cancha llena y veo a la gente arriba casi saliendo del techo, o sea, se ve a la gente en el último piso de Corozal que podía ver desde afuera diciéndome a mí mismo vuelvo a esto, mano, volver a la batalla, a la exigencia de ganar todos los días a aguantar la crítica, pero vivíamos para eso y entonces, obviamente, ¿quién está al lado mío, mano? Pues está Víctor Rivera que es el último competidor, el tipo más orgulloso del mundo, o sea, y él se alimentaba de algunas cosas que yo tenía, yo me alimentaba de él, claro, él tenía más herramientas que yo, un tipo de 6'5", pasador, yo era un tipo de 6'10' que sobrepasaba todos los años las expectativas hasta que me tocó mi momento, pero me lo disfruté. ¿Tienes algún tipo de, pues de a lo mejor regret o arrepentimiento dentro de esa carrera, dentro de los años de los changos, tus años de gloria, antes de que tú transicionaras fuera de allí, o sea, ¿qué tú piensas que hubieses podido hacer mejor? Obviamente, ya sabemos lo que hiciste bien, ¿qué pudiste haber hecho mejor? Hay cosas, por ejemplo, me hubiese gustado que mi último año hubiese estado más en paz con mi rol en el equipo, o sea, ya mi último año pues había un extranjero y no jugué titular todo el año, pero claro, era difícil para mí entender eso porque el año antes habíamos ganado campeonato, entonces, y yo estando en la cancha, entonces no lograba entender por qué estaba en el banco, pero ahora lo entiendo como entrenador, como una persona más madura, y en ese momento, pues, miro para atrás y pienso, coño, debí haberle dado agua a mis compañeros, debí haberme tenido calentando callado y esperar mi oportunidad, ser un profesional un poco más, ¿verdad? un poco más maduro y la verdad es que el orgullo me ganó, pero en ese momento, pues imagínate, tenía 28, 28 años y estaba bien, o sea, estaba jugando bien y pues no lo entendí, pero como te dije, yo era un jugador con un perfil quizás no tradicional de lo que es un voleibolista y ya en ese momento, pues, se veía más, ¿no? Pero todos los demás jugadores pues eran, todos los demás esquinas pues eran de 6'5 para arriba y yo pues, o sea, estiré mi chicle hasta donde pude, Manuel. Una de las cosas peculiares de ti, obviamente, cuando se ve un Skyline Report tuyo es la manera en que tú escondías tu brazo como atacante, algo bien peculiar, donde no se veía tu brazo justo hasta el momento de contacto, era un torque extremo donde escondías ese brazo del bloqueo y se hacía más difícil encontrarte otra de las cosas que tú tendías a hacer era que cambiabas el timing de tu carrera a propósito en un mismo balón a lo mejor le dabas al balón cayendo en lugar de subiendo para, pues, para jugar contra el bloqueo. O sea, cuéntame de esas estrategias tácticas, ¿de dónde salen? ¿salen de Osea Antonetti o alguien trabajó contigo en esos elementos? Bueno, lo primero te tengo que decir que cuando llegué a Naranjito que se jugaba una bola alta para la 4 acuérdate que en esos tiempos de Bolívar Superior se ganaba jugando alto para la 4 se recibía se recibía mucho el balón en flota y había que hacerse esquina porque, pues, en ese año estaba Josian bien entonces Josian era el opuesto estaba para Polito estaba para... de hecho jugábamos 6-2 o sea que el opuesto tenía que acomodar eso es curioso porque hoy en día no se ve tanto eso pero entonces al yo jugar esquina pues me ponían un bombo para la 4 Manolo, imagínate la cancha llena y había que meterla porque no puedo decirte aquí lo que me decía mi acomodador si no la metía no te lo puedo decir aquí y siempre recuerdo que me decían hermano o sea aquí pendiente a las rayas o sea es curioso porque el acomodador nos hablaba mucho el papito nos hablaba mucho entonces yo aprendí quizás a reconocer un poco mejor cuándo me daban la línea cuándo no porque era algo que la liga pues en ese momento pues ya me proveían eso y lo aprendí a hacer ya cuando llegué a BYU fue que aprendí un poco mejor el cambio de golpe el cambio de a pegarle a la bola más seco cuándo empujar cuándo no y esas son cosas que trato de pasarle ahora especialmente en el equipo nacional o sea los recursos del atacante y eso lo aprendí lo que tú me comentas sobre la velocidad del brazo eso es curioso porque yo creo que eso se nace yo creo que eso tú la velocidad del brazo naces con ella y y obviamente pues eso al ser zurdo yo me viraba mucho yo soy un zurdo bien ortodoxo si tú me ves a mí haciendo otras cosas pues yo la derecha la tengo de mentira yo hago todo con la zurda entonces yo soy bien descoordinado en mi lado derecho entonces me viro mucho y nada pues eso yo creo que todos esos elementos le dieron quizás una referencia a mi juego y viví de eso ese rayo oye y en términos de off the court ¿qué tú hacías para poder mantenerte y por ejemplo tener un rol principal en la selección nacional de Puerto Rico de igual manera y poder competir en esas ligas de Europa midiendo seis pies ¿qué requisitos tenías tú que a lo mejor normalmente un jugador que mida mucho más que tú con más potencia pues no tenía que hacer ¿qué cosas tú hacías? yo por ejemplo una de las cosas de hecho estaba escribiendo el otro día cuando sabía que iba a estar en tu chat y había visto que estaba Karch tiraste la línea bien alta entonces yo decía wow tengo que prepararme para esto y el otro día anoté alguna de las cosas que aprendí ¿verdad? en mi carrera y una de las cosas que Brigham Young University me da es una estructura un poquito más científica del entrenamiento físico y obviamente yo estaba claro que para yo tener algún tipo de éxito allí tenía que seguir eso al pie de la letra y obviamente te obligaban a ir al gimnasio pero en el gimnasio tú podías mickear si querías o sea al final la supervisión llegaba hasta un punto pero yo fui bastante estricto con eso y yo me llevé eso cuando me graduo y o sea lo que te quiero decir es que el trabajo físico para mí como atacante era bien importante o sea todo lo que tenía que ver con movimientos de explosividad de hecho en estos días te repito con mi hijo le he estado enseñando a hacer un poco de power cleans y snatch ese tipo de cosas porque son ejercicios que todo movimiento todo deporte que requiere un movimiento explosivo requiere de todo deporte requiere de ese tipo de movimiento y yo pues lo seguía a pie de la letra ya me atrevo a decirte que ya al final de mi carrera como me conocía tanto pues quizás bajaba algunas cosas aumenté en otras pero el trabajo físico en el gimnasio era crucial pero un gol de seis pies oye y una de las cosas que mencionaste es que pues el desbalance físico en la cual era una fortaleza tuya como jugador pero de igual manera tuvo que castigarte físicamente porque al tú hacer el torque que tú hacías de esa manera fisiológica caías en un solo pie la mayoría de las veces en tu ataque y muchas veces again era parte de lo que te hacía especial como jugador porque en ese torque extremo que tú hacías pues te obligaba esperar el balón un poco más te protegiste mucho de las lesiones o tuviste lesiones que a lo mejor nunca las dijiste o sea ¿cómo manejaste eso? No, no yo me retiré yo me retiré a mí me sacaron o sea yo me operé el hombro que tuve molestias por eso por la manera en que me viraba desde octavo grado yo tuve molestias en el hombro y tuve que aprender a vivir con esa molestia y obviamente cuando me fui a la universidad pues me enseñaron también a protegerme mejor pero yo me operé el hombro a los 28 años el año después que salgo de naranjito y a los 6 meses me rompo esa rodilla que tú hablas en la que caigo entonces claro ya tengo 29 28, 29 años pues decido retirarme yo me retiro yo me operé el hombro y me operé la rodilla en 6 meses y de hecho me acuerdo cuando hablamos de esto cuando hablamos de esto me recuerdo estar en la oficina del doctor Troutman mirando la hoja para hacerme para operarme y obviamente no estar emocionalmente preparado para eso porque me acababa de operar el hombro y ahí yo cuando me vi en la operación dije mano nuestro deporte con todo y lo bien que está yo no iba a vivir toda mi vida de eso entonces ahí en ese momento de hecho ahí fue que yo decidí bueno pues ya estaba haciendo otras cosas pero decidí hacerme entrenador y ahí es que me voy a Cal Poly University a quizás formarme un poco mejor como entrenador Oye y antes de comenzar esa parte tuya de entrenador te pregunto ¿tú aprendiste a aprender en BYU? porque una de las cosas que veo de los que salen de esa fórmula que lo que hoy se llama Gormier Square es que uno de los énfasis más grandes es eso que obedecen tanto las leyes de aprendizaje que lo primero que le enseñan a los jugadores es aprender piensas que fue en esa etapa de tu vida vino después por ejemplo para mí vino Jack en universidad ¿cuándo vino para ti esa parte donde tú sabías que podías tener control de tu conocimiento? No sin duda ese primer año que estoy con Coach Magao me doy cuenta de que la única manera de poder estar en la cancha es si aplico y aprendo lo que él me está enseñando porque sin eso no había manera de jugar o sea tenía que aprender unos movimientos más agresivos para el bloqueo tenía que saber dónde pararme en defensa y cómo reaccionar al momento del golpe tenía que asegurarme de que cada tiro ofensivo estaba premeditado o sea yo nunca te puedo decir que obviamente una vez aprendí nunca cerré los ojos para atacar nunca obviamente como te dije después de los 19-20 años antes no antes ahí en naranjito era cierra los ojos y dale duro para allá muchas veces pero después tú aprendes ok tengo que darle a tal altura tengo que saber en qué momento o sea todo eso lo aprendí todo tenía un porqué entonces luego de eso todo tenía un porqué todo tenía un porqué y obviamente cuando si yo te hablo si te hablo yo estuve muchos años después en Europa y conocí grandes entrenadores y grandes cosas pero nunca nada se acercó a lo que aplicamos con Coach Magaun de hecho recuerdo una llamada que tuve con Magaun en Suiza yo jugué año en Suiza ya yo graduado y él me llama y hablamos y me pregunta ¿cómo te vas? y yo y yo le digo mano estoy bien estoy aprendiendo mucho y se queda callado y me dice si yo te enseñé todo ¿qué estás aprendiendo? así me dijo mano él lo sabe tú sabes entonces nada pero sí fue un momento y en especial para mí y te repito por un jugador con mis cualidades un jugador pequeño que tiene que saltar mucho para cada oportunidad cuando pasa a entrenador creo que es uno de los peligros más grandes es cuando uno ha sido un gran jugo como ustedes no sé tú Vitito gente que ha sido excelentes jugadores Ángel Pérez transicionando a coach pensabas que se te iba a ser fácil por lo buen jugador que tú eras ¿cómo ves la transición? yo creo que la transición fue muy real para mí o sea porque tú al principio yo tenía la edad de mis compañeros y pensaba que podía jugar o sea que son dos errores primordiales o sea tenías la edad aunque tenía gozaba quizás del respeto pero pensaba que podía jugar entonces eso es un error de hecho yo coaché en Mayagüez y pelí los primeros siete juegos y nos eliminamos y recuerdo que me llamó el nuevo día y me dijo has tenido la peor la peor este el peor comienzo de un entrenador ¿no? o sea y es curioso porque el tipo quizás me lo dijo para molestarme pero yo por dentro bueno es que el juego me recibe así a mí el juego me ha dado mucho pues así me recibe seguir aprendiendo y así es la vida o sea parte del proceso ¿qué te define a ti como entrenador o sea ahora mismo qué te define cuáles son las cosas que te gusta aplicar y qué te lleva de jugador que ahora mismo estás ejerciendo bueno eso es una pregunta es una pregunta complicada porque si te tengo que contestar con el equipo nacional ahora mismo pues te tendría que decir que que tiene que haber mucha aceptación o sea uno entra a trabajar con jugadores de otra generación que tienes que respetar que son padres de familia que tienen su tiempo invertido o sea que tienes que considerar tienes que ser considerado tienes que ser eficiente obviamente tiene que ser todo bastante simple repeticiones parecidas al juego si me estás hablando algo más relacionado al boli todo relacionado muy al juego donde puedas leer y reaccionar y todo lo demás que tenga que ver propiamente con la lectura del partido o sea es difícil es difícil decirte porque el último año o sea si te hablo de mis experiencias como entrenador pues te puedo decir por ejemplo que cuando fui coach de Carolina pues fue una gran experiencia porque aplicamos todo nuestro sistema defensivo la velocidad del balón en la ofensiva o sea cuál es el error de cada jugador ese tipo de cosas la teníamos en su lugar estudiábamos al oponente de una manera bastante clara entendiendo la capacidad de atención del jugador también o sea tú puedes tú puedes tú puedes hacer un scouted report como si fuese como decía Magal Rocket Science pero al final tú lo que necesitas es que estos tipos entiendan dos o tres cosas eso es todo y mano nada o sea no sé qué decirte yo creo que uno aprende con cada grupo porque para mí lo más importante es la cultura Manolo y la cultura va a depender mucho del carácter del grupo entonces tú te tienes que adaptar un poco a eso hasta dónde tú te impones entonces ese tipo de cosas todavía lo estoy aprendiendo ¿cómo ha sido la aceptación de tu llevar el motor learning al voleibol en Puerto Rico y tú llevas quizá alguna de tus mayores enseñanzas en la simplicidad del juego y simplemente en general llevando la ciencia del deporte a los equipos que tú has escuchado en Puerto Rico ¿cómo ha sido esa transición? pues mira la transición es bien complicada porque nosotros vivimos en una isla donde todo el mundo tiene opiniones diferentes sobre cómo se enseña de hecho tuve una experiencia cuando llegué de California me pusieron para entrenar los equipos juveniles y llegué tenía 30 años llegué con mi pizarra escribí las prácticas y qué sé yo y duré solamente un mes porque lo que hacían las nenas que estaban practicando al lado era bien diferente a mí me votaron yo traje todas estas cosas de magaón y todas estas ideas y era todo por encima de la malla y me votaron y eso fue un golpe duro para mí porque yo tenía 30 años y yo tenía todos estos sueños o sea no era ni tanto económico que eso también quizás nada al final me sacaron pero luego poco a poco pues como te dije estuve en Mayagüez coché en Carolina no sé si te estoy contestando la pregunta yo quiero saber más o menos cómo 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 se ha transicionado ese mensaje que tú has querido llevar de moral learning en nuestro deporte la aplicación en alto rendimiento de este concepto a un atleta y a una cultura boricua porque pues ¿por qué lo menciono? muchos de los foros que he tenido uno de los argumentos que se menciona es ah pero es que así no se puede hacer en Puerto Rico pero las mejores potencias mundiales ahora mismo lo están haciendo yo quiero saber entonces desde tu perspectiva que tú estás allá adentro quiero saber si esto es cierto no yo yo te o sea te voy a hablar de mi experiencia de mi experiencia y lo estuvimos hablando un poco fuera del aire pero pero al final yo yo tomo tomo un ciclo un ciclo del equipo nacional masculino que es una gran o sea y es interesante porque quizás una razón justificada y prudente de otro entrenador puede ser la oportunidad de otro o sea porque independientemente Monchón es un gran entrenador que fue el que estaba antes que yo que con sus ideas todo clara quizás por alguna diferencia no está entro yo es una oportunidad para mí ese primer verano pues tuvimos éxito porque tuvimos éxito quizás por el timing de los jugadores o sea los cambios que tuve que hacer eran bien 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 poquitos Manolo era por ejemplo yo te pongo el ejemplo de Maurice Torres por ejemplo un jugador que que fue líder atacante líder líder ofensivo en la liga italiana pero por ejemplo tenía mucho tenía muchas carencias en el bloqueo en la lectura y en la reacción en cómo se movía en cómo se paraba en defensa esas cositas hicimos algunos detalles para que luego tuviéramos éxito contra Colombia en el partido final marcando de una manera un poquito más disciplinada pues eso yo lo pude hacer pero eso es un detalle ¿qué herramienta utilizaste para eso? por ejemplo alguien como Maurice que ya está establecido matando en Europa y todo lo demás ¿qué herramienta? eso lo hace grande la herramienta fue tener ser lo humilde suficiente para escucharlo a él pero a la misma vez también ser determinante al momento de darle un consejo porque es bien cortito o sea mira Maurice mira esto ¿qué estás haciendo? pues vamos a cambiarlo a esto y mira qué bien te salió y al hacerlo mejor porque lo demás lo tiene tiene el saque de un jugador internacional tiene el ataque donde también el tema de los golpes pues también lo podíamos tocar o sea te pongo el tema de Maurice porque es un jugador importante pero así sucesivamente con el resto ese verano pudimos hacer un poco ese verano pudimos hacer un poco de eso pero el resto del tiempo Manolo era básicamente ir a las concentraciones directamente para ir a jugar ¿por qué? porque la liga superior pues era la vez que la preparación del equipo nacional entonces claro uno como entrenador hasta qué punto es lo que te decía también en un momento lo hablamos o sea hasta qué punto tú puedes aceptarlo y tú lo aceptas porque tienes un rol porque tienes un compromiso porque tienes gente que te precede que realmente han hecho muchas cosas desinteresadas por el boli pero no no mejoraron mucho mejoramos en el proceso ¿qué otras cosas quizás se pudieron inyectar en este proceso mío como entrenador? pues hay 5 o 6 jugadores que se pudieron establecer un poco mejor en el equipo como Jonathan Rodríguez Kevin López el tiempo que estuvo el libero Arnel junto con Dennis Arnel tomó un puesto un poquito más importante al final del ciclo y en fin o sea tenemos 5 o 6 Pellegrin Valle o sea tenemos un número de jugadores que le dimos oportunidades al igual que los que lo precedían el grupo ahora sí te tengo que decir algo que es súper importante de este grupo todo el mundo puede decir lo que sea o sea todo el mundo puede tener un montón de críticas pero cuando tú miras a los ojos a estos jugadores estos tipos quieren trabajar y aprender la gente puede comentar lo que sea pero en Puerto Rico hay muchas ganas de trabajo y aprendizaje ¿qué necesitamos? continuidad ¿qué necesitamos? tiempo ¿qué necesitamos? paciencia ¿qué necesitamos? quizás no enfocarnos tanto en el resultado pero hay talento y quizás más talento que en nuestra época lo que pasa es que hace falta trabajo y continuidad tú me das este feedback y yo estoy pensando en los pasados foros que tengo mis anotaciones y en lo de pensar todo el tiempo los resultados a corto plazo ¿sabes a qué me acuerdas? me acuerdas a los coches que se miden por victorias y derrotas que es en la liga profesional esto para mí tiene una razón en blanco y negro y básicamente lo voy a seguir diciendo si la junta está compuesta por apoderados de la liga profesional son los que básicamente tienen el poder decisivo decisional en la federación de Puerto Riquiña de Bolívar se va a medir al entrenador de la selección nacional como se mide en la liga profesional por victoria o derrota eso es un buen punto Manolo no lo había visto así buen punto que la junta está respondiendo a lo que ellos saben ellos saben manejar un equipo profesional y a la que no se está ganando un equipo profesional tú puedes ser Bernardinho o Manolo del pila de mierda y a la que no estás ganando te vas pero en cambio universidad en cambio una selección nacional se tiene que medir por desarrollo por eso yo le agradezco tanto a Evansville la universidad de Evansville porque tuvo la paciencia de esperar seis años cuando yo le vendí el primer año le dije mira esto puede echar para adelante tuvo la paciencia de esperar tener un coach que estaba perdiendo allí como yo esperar ser paciente ver que el producto tiene un resultado a largo plazo en lugar de desesperarse y ponerle presión entonces inmediatamente de que se pongan hasta el torneo estás fuera y en este caso hemos tenido excelentes coaches nacionales que sigo escuchando el mismo mensaje donde se han sentido presionados con un torneo u otro y no estoy diciendo que este es tu caso pero en un torneo u otro y se hace a nivel mediático este tipo de presiones pero por ejemplo eso me acuerda a ese approach un approach profesional donde se mide al coach de esa manera sí, yo creo que en mi caso yo creo que a veces lo más que dolía en los procesos era que tú sabías que si teníamos otro tipo de preparación pues podíamos quizás forjar un poco más y eso pues me dolía mucho y uno siempre se lleva las derrotas hermano yo he envejecido con esto del equipo nacional porque uno o sea uno sabe todo el que hemos tenido algún tipo de trasfondo en uno del viento organizado pues tú sabes que si trabajas un poco más con el talento que tiene nuestra isla pues podríamos mejorar pero esa es la vivencia o sea no te puedo decir mucho más esa es la vivencia Una de las cosas que me sorprende Ossi con la estructura que tú lo estructurado que tú has sido de toda tu vida viniendo de un gran programa como BYU Los Changos y todo lo demás es la manera en que Puerto Rico echó a un lado a Ángel Pérez en ese grupo de la selección nacional donde ya estaban ¿por qué? por el tercer año básicamente a un año del ciclo de terminar el ciclo donde se pudo si se quería hacer ese tipo de cambios se pudo haber sido hecho al principio para mí es fácil desde la sala de mi casa en Eastern Illinois decir esto pero no tengo que decir lo que me sorprende que es que que terminemos carreras nacionales a íconos de nuestra isla de esta manera repentina y con poca explicación ¿qué uno puede sacar de esto? si tú estabas allá adentro tú eres el entrenador cuéntame ¿por qué? ¿por qué lo hicimos lo hicimos de esta manera? ¿y por qué tomamos este approach con alguien que le ha dado tanto a Puerto Rico? Sí, es difícil es difícil Manolo porque son decisiones que preceden son decisiones que uno toma parte y uno toma responsabilidad son decisiones que vienen con el trabajo cuando tú cuando tú tienes una posición del equipo nacional tú cargas con todo lo que conllevas todo todo eso que tú estás diciendo todo lo que hablaste sobre las decisiones etcétera todo eso está filtrado hasta hasta nuestro staff ¿no? hasta nuestro staff y al final del día posiblemente puede ser decisiones injustas no siempre se premian yo aprendí en el deporte que no siempre se premian las que lo merecen pero al final tomó responsabilidad porque como tú bien dices es un ícono es un jugador quizás el mejor colocador de la historia de nuestro país y es una pena al final que se tomen decisiones al final que no tienen tanto que ver con X o Y pero se hizo yo le di la cara al jugador que para mí eso era importante y se pierde mucho pero viene con el trabajo y uno tiene que aceptarlo y entiendo que es la responsabilidad tuya como entrenador el dar la cara al respecto definitivamente estoy seguro que tuvo que haber también haber ejercido algún tipo de presiones externas de esta manera pero la verdad que lo tengo que decir muy lamentable uno nunca uno nunca quiere terminar una carrera deportiva de manera forzada especialmente cuando quizás cuando un jugador como ese logró esas victorias a corto plazo que tanto estamos pidiendo en nuestra isla en esos momentos así que nada de verdad con nada que me quede por lento tengo que decir que es muy lamentable esa situación y yo espero que tomemos de mejor manera nuestros íconos en Puerto Rico y para que no se nos quiten no se nos desmotiven y tengamos mejor mejor inspiración como atletas a largo plazo alguien que le ha dado tanto Puerto Rico con tanta durabilidad alguien que todavía de seguro si la liga profesional surge otra vez va a seguir jugando como Ángel Pérez pues yo lo que espero es que no, no o sea Manolo yo te escucho y yo te escucho y eso mismo es fácil para mí desde mi sala no, no, no yo o sea Ángel o sea representa mucho más que mi posición como atleta en Puerto Rico como como miembro como miembro de los changos y absorber mucho de nuestra cultura o sea y eso él lo sabe Ángel sin duda es el jugador que más ha rendido en su posición en Puerto Rico y hay muchos buenos hay muchísimos buenos o sea en fin como te dije precede precede mi posición justicia mano es bien difícil porque porque son proyectos o sea al final del día el equipo nacional en los últimos años lo que ha hecho es tratar de presentarse a estas competencias para para propiamente para propiamente competir pero claro pero sabemos que para propiamente competir hacen falta muchas otras cosas entonces es una pena pero como te dije yo tomo responsabilidad como tomé como jugador como entrenador como persona al final de las decisiones que se toman y pues detrás de la cortina pasan muchas cosas que pues así es detrás de eso también hay notas muy positivas donde yo creo que tenemos una cepa especial Ossi donde viene obviamente Gabi que ahora está con BYU donde está Pelegrín Valga Junior donde tenemos unos jugadores con un perfil muy interesante que puede ser algo a nivel internacional podemos resurgir de gran manera si tú tuvieses poder absoluto ¿qué es necesario para que este equipo pueda resurgir? de una manera norseca de una manera quizás a lo mejor de una manera a nivel mundial en algún momento y si eso es posible con el talento y altura y perfil que tenemos yo lo llevaría por etapa eso es un sueño eso que estás hablando es un sueño de hecho es un sueño poder de alguna manera conceptualizar un poco mejor esos talentos y que cada uno conozca su rol un poco mejor etcétera hay jugadores bien interesantes que estás diciendo ahí de hecho que muchos de ellos tuvieron relevancia en la parte final del ciclo olímpico yo lo primero que haría sería quizás unificar un poco más de hecho yo te he escuchado hablar de eso unificar un poco más los criterios de trabajo lo que está en mis manos o sea yo el tiempo que estuve y no o sea no convirtamos esto en una conversación política pero el tiempo que estuve tuve buena comunicación con los entrenadores de la selección juvenil o sea que trataba de explicar qué es lo que hacíamos en los entrenamientos especialmente con Ansito que el coach era sub-21 con Aldarrán con Guicho con Jerry de Jesús que está en la o sea Carlos Rodríguez que trabajó conmigo en un momento cuando estuve el poco tiempo que estuve con la juvenil o sea que conocen un poco de lo que hablamos de lo que hemos estado hablando o sea que trabajaría un poquito en eso en la base porque entendemos que hace falta pero a su vez Manolo lo más importante es que estos tipos estén viendo la bola a la misma velocidad que van a ver cuando van a un Norseca para tú hacer eso tienes que insertar a estos jugadores en plataformas de desarrollo correcta es la única manera no los puedes tener en Puerto Rico esperando jugando o sea sin menospreciar pero jugando las ligas que tenemos en nuestra isla para luego enfrentarte a otro nivel entonces eso es lo que hemos tratado de hacer en los últimos años Brian Negrón está jugando en España Arturo Iglesias está jugando en Polonia Pellegrin Pellegrin Valgas decidió ir a jugar a college su quinto año pero ya yo había hecho algunas gestiones para que viniera a Europa y así sucesivamente varios jugadores con sus representantes ¿verdad? porque es importante tú estar insertado en plataformas de trabajo para cuando y te hablo del equipo nacional adulto no te hablo de la juvenil y la prejuvenil para que cuando vayamos a competencias estar aclimatados a lo que nos enfrentamos ¿por qué Manolo? porque el nivel es abrumador o sea el nivel es o sea el nivel es bien bien alto o sea y para eso tenemos que prepararnos ¿que tenemos talento? tenemos talento estoy de acuerdo contigo y hay más talento de lo que creemos si mejoráramos nuestra capacidad de captar porque ahora en Puerto Rico hay mucho voleibol o sea hay muchos torneos y los promotores han tenido éxito ¿no? en masificar el juego pero no salen jugadores ¿por qué? ¿por qué no salen jugadores? porque están porque están en la machina del club y en la escuela y lo otro o sea no descansan no se entrena correctamente o sea hay muchos factores que ayudarían a que los equipos nacionales fueran mejores sin duda ¿qué cosas tú has visto en tu experiencia que ya mismo tocamos España pero en tu experiencia que tú estás viviendo fuera del país ¿has visto modelos que puedan ser funcionales en Puerto Rico? o sea para captar mejor para quizá aumentar la cepa y rotar los atletas en el ciclo y poder tener como que básicamente una base más grande que el filtro no se cierre tan rápido dentro del ciclo ¿cómo podemos lograr? yo creo que por ejemplo en Puerto Rico yo pienso que no debemos mirar muy lejos yo pienso que por ejemplo la manera en que se captaron generaciones pasadas en el mismo país o sea a través de regiones porque ya el gobierno y una serie de departamentos que tienen que ver con la planificación urbana de Puerto Rico tienen el país dividido si nosotros logramos quizás capitalizar en eso y coger jugadores que no sepan jugar porque ese es el punto el punto del voleibol es que es un deporte tan específico que lo importante es tener el perfil y tú le enseñas a jugar nosotros no estamos preocupando tanto por coger el jugador ya o sea voy a coger el de 6-3 que sabe jugar muy interesante eso quizás tenemos un 6-7 que está pescando en patillas y no sabe jugar pero el tipo tú lo traes y con uno o dos años de trabajo lo vas a hacer entonces ese tipo de cosas es lo que necesitamos hacer en la etapa de captación ya en la parte nacional de trabajo pues es que tenemos que aislar un poquito la cosa lo han hecho en el baloncesto en un momento lo hicieron cuando estuvo Toro este jugador que está en colecha ahora o sea el baloncesto en un momento logró hacer un acuerdo con los clubes para tener a sus jugadores un poquito más tiempo y si tú puedes negociar eso y ven credibilidad y ven continuidad y ven que realmente hay una inclusión pues al final del día los clubes van a apoyar a que los jugadores estén contigo en el equipo nacional es que no hay de otra manera la única manera es haciendo eso por ejemplo los mexicanos cuánto nos criticarían a nosotros si nosotros llevamos chamacos de 17 años a las competencias nacionales pues los mexicanos lo hacen los cubanos lo hacen llevan chamacos esas posiciones 9, 10, 11 y 12 quizás 11 y 12 o quizás 13 y 14 pero llevan jugadores jóvenes convocados ya a la selección nacional y nosotros tenemos que hacer eso de hecho yo te hablo de esto pero eso es lo que verdaderamente independientemente que pase luego de finalizar el ciclo al momento que se hagan las elecciones nuevamente en la federación mi recomendación va a ser esa vamos a llevar a todos estos muchachos vamos a convocar a estos chamacos jóvenes y los vamos a llevar y poco a poco lo que realmente el grupo necesite de esos otros jugadores veteranos es lo que se pueden poco a poco inyectar o sea quizás traer a Mauricio en algún momento del ciclo quizás traer alguna punta que esté destacando en la liga o en Europa en algún momento del ciclo pero yo entiendo que el país necesita eso propiamente o sea y si se hace bien pero nada esto que te estoy diciendo no debe ser muy diferente a lo que he escuchado de otros entrenadores todo el mundo sabe que el resto del mundo lo hace así nosotros necesitamos seguir trabajando bueno pero es muy importante escucharlo de ti porque tú eres el que estás allá adentro y entonces la gente nos dice es que tú no estás allá adentro así que lo estamos escuchando de la boca de la persona que está allá adentro totalmente sigue siendo la misma y lo otro que también me interesa saber muchísimo o si es que si tú eres el que te tienes que ensuciar las manos con este proceso con darle cara a decisiones difíciles quiero saber en Puerto Rico si no te sientes cómodo contestarlo está bien en Puerto Rico ¿quién decide quién está en la selección nacional? ¿el coach o alguien diferente? voy a tratar de ser para mantener la conversación ¿verdad? de la manera en que la hemos hecho voy a tratar de ser bastante o sea voy a tratar de ser bastante diferente con porque te voy a poner este ejemplo te voy a poner este ejemplo yo trabajé en el gobierno de Puerto Rico por cuatro años cuando yo escuchaba una canción de calle 13 que criticaba al gobierno yo me sentía aludido porque yo represento al gobierno lo representé por cuatro años seguro la gente que trabajaba conmigo en mi oficina yo manejaba una oficina y teníamos 40 o 50 empleados se dejaban la vida todos los días en su laburo para que la gente saliera contenta y casi nadie salía contento por lo que representamos ¿verdad? pero yo sí doy fe que la gente que trabajó conmigo daban el máximo para hacerlo lo que pasa es que muchos de los procesos estaban alterados ¿ok? y eso es bien parecido a lo que pasa en la federación o sea la federación tiene gente que tiene las mejores intenciones gente que verdaderamente tiene las mejores intenciones gente que está sacrificando muchas cosas Manolo para que esto funcione pero hay unas estructuras alrededor y lo sabemos bien que no es tan fácil tomar decisiones cuando no solamente son muchas veces los apoderados de la liga superior tienen mucho que ver en esto ¿por qué? porque los apoderados son los que básicamente rigen muchos de estos procesos entonces no sé si con eso te estoy contestando la pregunta pero entiendo que con eso y pues lo mismo el punto que quiero llegar es que lo mismo mientras más participación en voto haya de todas las comunidades del voleibol en situaciones como esta donde la masificación de desarrollo debe ser el eje del futuro del voleibol en Puerto Rico pues le estamos dando un approach profesional que quizás no es lo mismo es como yo ahora mismo porque a lo mejor voy y conozco a gente en un hospital pues considerarme médico no es lo mismo o sea son dos cosas bien diferentes en la cual deben estar personas que sean que estén capacitadas para el desarrollo deportivo en Puerto Rico que tomen decisiones sobre el desarrollo no solamente lo apoderados tú te dirías que una de las cosas que habría que mirar o sea una de las cosas que habría que mirar es que si tú te dejas llevar por cómo ha sido la estructura de nuestra liga en los últimos 20 vamos a pensar 20, 30 años es una estructura bien parecida donde los apoderados rigen mucho de lo que se hace lo que pasa es que hubo una generación bien especial y hubo una gente detrás de esa generación que fue bien especial que tuvo mucho que ver por eso te hablo de Israel de Carlos Figueroa todos estos entrenadores que dieron su tiempo sin tenerlo o sea de manera muy desinteresada para que estas generaciones realmente crecieran y eso comenzó con la generación quizás que le precede a Papolito verdad y terminó con la generación de Piqui imagínate eso o sea todos estos jugadores o sea te estoy hablando de Norman Almodóvar Moncho hasta Piqui entonces claro tú metes un momento en el país muy interesante un momento en el país donde había auspicios etcétera una liga que se convierte en una liga exótica tienes equipos que tienen drama tienen personalidad tienes jugadores que están saliendo fuera del país a jugar ok y de momento una es eso y entonces ahí están todas las piezas bien formadas si te fijas la estructura es la misma ahora que es lo que no tenemos pues quizás no tenemos ese empuje del público quizás no tenemos esos jugadores que tienen ese carácter y valga la aclaración los jugadores si lo tienen porque los jugadores de esta generación son tan buenos o mejores o sea siempre los voy a defender pero no tienen ese empuje que tenía nuestra generación porque no hay tanto en juego ¿me sigues? entonces no hay ninguna diferencia ¿qué es lo que pasa ahora? pues hermano quizás el voleibol ha perdido quizás el voleibol masculino ha perdido auge ¿por qué? porque está el fútbol ahora están las redes sociales los jugadores son más sedentarios o sea si tú tienes jugadores a mis manos ha llegado jugadores que tú dices este tipo no ha estado jugando voleibol desde los 10 años como nosotros Manolo el tipo empezó a los 16 entonces salen a los 16 pero es que hay que tener mucho carácter hay que tener estructuras para que los jugadores salgan después a los 16 ¿ok? entonces yo creo que como te dije o sea entiendo y valoro tus críticas y las respeto pero hay mucho que hacer y la gente se tiene que enrollar las mangas y la gente tiene que estar dispuesta a ser humilde y trabajar a no tener protagonismo y la gente tiene que decir yo no estoy muy bien y voy a hacer esto por el beneficio del país y los jugadores tienen que decir yo voy a hacer las cosas bien pero quizás yo no voy a ver el resultado lo voy a ver sentado en el público ¿ok? entonces o lo voy a hacer dando agua desde el banco entonces ese tipo de carácter no todo el mundo lo tiene o sea y nada o sea me trajiste muchas vivencias yo creo que tienes mucha razón en lo que estás diciendo de igual manera la fórmula de hace 20 años no puede seguir siendo la fórmula para nosotros si nosotros estamos viviendo si en nuestras propias vidas usamos las mismas cosas que usábamos hace 20 años las cosas no funcionan ¿verdad? así que yo creo que no, yo estoy de acuerdo estoy de acuerdo no, estoy de acuerdo yo creo que por ejemplo yo creo que si yo fuera a cambiar algo de manera inmediata de mi parte pues yo te diría yo no pondría la liga de bolígol superior en el verano o sea es que no tiene sentido porque el equipo nacional no puede entrenar yo cargo con las victorias y las derrotas pero al final no estoy entrenando el equipo propiamente pero eso es lo que o sea pero eso me apunté ¿no? muy interesante ese tema déjame apuntarlo aquí ¿ok? ¿ok? o sea no lo había visto de esa manera sí porque porque al tú hacer la liga en otro momento la masculina pues le das el tiempo al equipo nacional a que se prepare y los jugadores que vengan de Europa le das tiempo para que descansen y se integren en los entrenamientos y si eso pasa pues ya ahí pues le suma ¿no? le suma a la estructura a la estructura nacional pero pero nada como estoy de acuerdo contigo Manolo hay muchas cosas que se pueden hacer hay muchas cosas que se pueden mejorar no se puede hacer lo mismo en los últimos 20 años los tiempos han cambiado para tú atraer el jugador no es como antes para tú atraer ¿por qué tú vas a hacer que un jugador de 6-6 juegue a Bolívar? ¿qué es interesante para un jugador de 6-6 jugar a Bolívar? yo te pongo este ejemplo cuando yo yo estuve jugando coachando disculpa superior en Puerto Rico yo le decía a los jugadores ¿por qué no nos vienen a ver? ¿por qué la cancha no se juega? o sea tú vas a tomar responsabilidad de lo que está pasando con tu preparación entonces eso es lo mismo yo digo bueno yo tomo responsabilidad de las decisiones que se han tomado con el equipo nacional porque es lo que me toca pues es lo mismo que tiene que hacer todo el mundo que esté involucrado en esto tú te estás preparando como tienes que prepararte para esto vas a aceptar tu rol cuando se esté presente ese tipo de cosas entonces eso los jugadores tienen que estar involucrados los entrenadores tienen que estar involucrados y claro todo lo demás va a empezar a funcionar si todo es así pero ¿quién se va a echar la culpa? eso es lo interesante bueno yo estoy dispuesto desde la sala de mi casa a decir mira vamos a culparnos a nosotros mismos los coaches y todo lo demás y move on pero lo importante aquí es que si se ofrece la ayuda que no sea simplemente por grupo y que no hayan represalias por pensar diferente yo creo que eso también yo creo que debemos embrace el hecho de que tenemos un país que si esa es la situación que vivimos que básicamente es una situación donde tenemos una comunidad no solamente en el Bolívar Bolívar es un microorganismo lo que se vive en nuestra isla de que todo el mundo quiere ser diferente y pensar diferente creo que no debemos ver eso como un defecto sino que debemos verlo como que ok pues vamos a ver la manera de donde hacemos una diversidad e inclusión de personas e ideas en la cual puedan aportar porque yo estoy seguro que mucha gente quiera aportar en front o behind the scenes y por cierto antes que te cerrar el tema de la selección nacional te agradecemos por ponerte la camisa de Puerto Rico como entrenador y como jugador por tanto tiempo así que yo creo que de verdad que simplemente por tener el valor de hacerlo y recibir la crítica y como quiera tomarla pues es algo un commanding así que nada muy bien por ti ahora te pregunto tú también como estaba mencionando tú lideraste un departamento en el DRD que tiene que ver mucho con también el Bolívar en Puerto Rico o si dentro de ese tema lo que te quiero preguntar es lo siguiente ¿cuánto poder tiene el DRD de poder determinar o trabajar en conjunto con la federación para hacer algo uniformado para hacer algo donde todo es la misma línea? son hay dos cosas lo debería de dos maneras Manolo está la política pública y está la política partidista entonces eso los departamentos juegan en esa verdad las damas juegan el jugador de mesa con eso tiene mucha similitud Manolo tiene mucha similitud de hecho en muchos países bueno y en Puerto Rico en los buenos momentos los presupuestos se dividían entre ambas entre ambas organizaciones o sea las federaciones reciben fondos ¿no? del gobierno tanto del Comité Olímpico como del gobierno obviamente todo depende de las asignaciones fiscales que se hagan pero sí en mi caso cuando estuve yo estuve en el Instituto puertorriqueño para el desarrollo del deporte nosotros nos encargamos de las certificaciones de los entrenadores y claro una de las cosas que yo pude ver bien de cerca es cuánto estaba creciendo nuestro deporte en esos cuatro años que yo estuve y te tengo que admitir que no creció mucho por ejemplo yo vi mucho crecimiento en el baloncesto vi demasiado crecimiento en el fútbol no vi tanto crecimiento en el boli en esos cuatro años y obviamente y ni métrica eso es a lo que nosotros nos dedicábamos era básicamente viendo cuántas personas se están certificando para ser entrenadores a través del gobierno que no es tanto no es un perfil tan intelectual sino que es un filtro de seguridad quiénes son las personas que están tocando los niños se le exigía una documentación que viniera del gobierno se podría hacer mucho más Manolo o sea desde el punto de vista gubernamental existen muchos programas que podrían alimentar a la captación de jugadores que podrían alimentar al reconocimiento de talento pedagógico para las federaciones y unificación de fuerzas que el boliigol en este momento grita o sea grita para tener ese tipo de unificación se llama hacer acuerdos básicamente un app hacer acuerdos con entidades gubernamentales Oye y ¿qué podemos hacer entonces nosotros mejor los coaches para unificar ese tipo de ideas entre el DRD selecciones nacionales ¿qué nosotros podemos hacer mejor? No yo estoy de acuerdo en Estados Unidos estando donde sea Yo estoy de acuerdo mira yo pienso que una de las cosas por lo menos en tu caso Manolo lo que tú estás haciendo ahora mismo estás abriendo una voz ¿ok? y esa voz que tú estás abriendo está unificando al momento de unificar es cuestión de seguir mandando un mensaje yo te diría que la parte de los entrenadores a nivel nacional es lo primero es seguir educándote o sea y educarse a mi entender educarse no es solamente ir con una libreta y pasar un examen y cogerlo sino que ¿qué es lo que se está haciendo en el voleibol cercano? ¿qué se está haciendo en el voleibol internacional? ¿cómo los jugadores están reaccionando? yo te puedo decir Manolo que ahora una de las cosas muy abrumadoras que yo vi del voleibol internacional cuando fui a las competencias especialmente a las competencias mundiales es que los jugadores juegan bien diferentes Manolo o sea los jugadores tienen dos saques dos tipos de saques y tú dices bueno ¿desde cuándo le estás enseñando a estos jugadores a tener dos tipos de saques? los jugadores los jugadores físicamente tienen unas condiciones muy diferentes o sea el central es diferente al colocador el colocador tiene unas cualidades de servicio bien diferentes a lo que era en nuestra época o sea el voleibol ha crecido mucho pero realmente ¿quién sabe eso? y yo digo bueno eso está expuesto ¿cómo puedes exponer a que el entrenador tenga más exposición? yo te voy a dar un ejemplo los argentinos por ejemplo los argentinos hicieron lo siguiente en el ciclo pasado cogían a un entrenador de cada club y se lo llevaban de segundo asistente para cada torneo o sea si hay 20 equipos en la liga masculina pues cada entrenador de la liga masculina fue a un viaje de la selección nacional con su equipo ¿para qué? para exponer al equipo porque entonces si tú tienes a esos entrenadores del equipo nacional o sea de cada club envuelto con el equipo nacional cuando tú regresas a tu club ¿qué tú vas a hacer, Manuel? lo mismo que yo vi exactamente y todas esas ideas yo entiendo que son cosas que nuestro país puede seguir alimentándose pero ¿cuáles son las cosas que necesitamos para eso? pues necesitamos tener canchas donde practicar oye o sea mira que irónico lo que yo te estoy diciendo o sea canchas para practicar o sea no hay canchas para practicar ¿por qué? porque las canchas están escasas las canchas son para organizaciones privadas que tienen canchas o sea 200 clubes en Puerto Rico pero no hay cancha para la selección no hay canchas no teníamos siempre donde entrenar y es que no había cancha Manolo o sea al punto donde está todo el mundo llamando a las canchas en Puerto Rico no había cancha claro ¿y por qué pasa eso? porque claro porque no somos un trabajo a tiempo completo si quizás si estuviésemos si estuviésemos dos años trabajando tú dices pues mira necesitamos cancha en ocho meses pues la empezamos a buscar ocho meses antes pues es más fácil pero no es así de hecho ahora mismo bueno ahora mismo es una situación bien diferente porque ahora mismo estamos en la pandemia no sabemos cuándo se va a jugar en la liga etcétera pero nada eso representa todo lo que nuestro país puede seguir mejorando y te digo Manolo es interesante porque o sea la gente que está involucrada sepan sepan del juego o no sepan o sea son gente que realmente quieren que el bolígol eche para adelante ah que tenemos crítica o sea yo sería el primero en criticarme yo he cometido miles de errores estos dos años y medio con el equipo nacional y me he quedado corto de un montón de cosas como bien dijiste con comunicaciones con jugadores etcétera me quedo corto pues estoy dispuesto a seguir aprendiendo estoy dispuesto a seguir aprendiendo estoy dispuesto a arreglar esos errores pero es que no pasa nada porque el juego me trata así yo respeto el juego mucho más que esto el juego o sea el juego me representa mis derrotas me representan es curioso y en esa línea cerrando el tema de las selecciones o si o sea que que te llevas de esta experiencia y que que algo posible a corto plazo después de la crisis que podamos hacer para contribuir al mejoramiento deportivo yo yo me llevo yo me llevo los ojos de mis de mis de mis jugadores en todos los momentos que hacía falta reaccionar como grupo me llevo el calor humano del puertorriqueño hacia representar su padre yo me llevo eso que va por encima de todo lo demás de las cosas que se puede yo por lo menos te hablo de mi parte de lo que se puede hacer tanto yo como los muchachos que están conmigo en el staff te puedo decir que una de las cosas que vamos a hacer es proponer proponer hacer unos ajustes para incluir jugadores jóvenes en el programa y desde el punto de vista de tecnificación necesitamos tener mejor comunicación o sea cuando te hablo de mejor comunicación es esto que te estoy hablando de Argentina no es que no es que me voy a comunicar con cinco coaches y estos cinco coaches creemos que tenemos la magia del mundo no es que todo el mundo sepa realmente mira yo me agarro las manos para bompear así no me las agarro asada pues quizás esta es la manera de hacerlo quizás tú haces un ajuste diferente pero pero tú sabes como yo lo estoy enseñando yo creo que eso es algo que podría ser ¿no? pero como tú bien dices esto es un microorganismo Manolo así como pasa en el bolivor así pasa en el gobierno cuando yo trabajé así pasa con las familias o sea así pasa con los colegios así pasa con las estructuras gubernamentales todo el mundo pasa todo el mundo está jalando para su lado nadie está no estamos dispuestos a asumir las responsabilidades lo que pasa es que claro lo que nosotros conocemos mejor es esa bolita ¿verdad? que nos ha traído tantas cosas y al final pues es fascinante con todo y estas todas estas vicisitudes yo te puedo decir que todo lo que yo vi en el equipo nacional es fascinante o sea sería fascinante estar cuatro años más con el equipo nacional Manolo incluir esos chamacos ganar y perder con ellos mirarlos a la cara frustrarnos llorar pero al final yo como tú bien te dije yo sé lo que puede pasar en cuatro años yo no tengo ninguna duda o sea pero ahí está aquí estamos oye y hablando de eso el desarrollo a largo plazo si una de las cosas que me preocupa ahora mismo no solamente en Puerto Rico pero yo acá en Illinois es esta misma pandemia y los efectos que pueda tener en el desarrollo de nuestro deporte en bolígol yo estoy bien preocupado con nuestro estatus en la Agencia de Voley que pueda pasar no sé cómo va a reaccionar también la LAI yo creo que los jóvenes en Puerto Rico y aquí en Estados Unidos y me imagino que a nivel mundial todos están preocupados de dónde qué van a poder hacer se va a jugar van a eliminar el deporte en mi universidad no lo van a eliminar o sea esta incertidumbre que tampoco tiene un tiempo de expiración ya se está hablando inclusive que si se va a jugar en 2021 a quién le van a dar beca a quién no en qué universidad o sea todo tipo de cosas en todas las divisiones han sido afectadas cómo es esto ahora mismo en España porque sé que tienes un proyecto en la cual tú estás liderando ya hace unos años cuéntame de eso pues mira te voy a dar un pequeño trasfondo del proyecto el proyecto se llama proyecto JDB jóvenes deportistas boricuas y comenzamos básicamente el lema es darle las mismas condiciones de oportunidades a los jugadores boricuas como cualquier otro joven del mundo que muchas veces nosotros nos vemos marginados porque somos una isla del Caribe que pertenece a los Estados Unidos ¿quién somos? y yo toda mi vida voy a seguir luchando por eso ¿verdad? somos una isla de estudiantes atletas que deben ser bien valorados entonces yo comencé este proyecto con la idea de básicamente ser un broker de experiencias crear experiencias para jugadores y poco a poco esas experiencias se fueron diversificando a crear guías de ruta es algo que recuerdo en un momento tú estuviste muy involucrado en un proyecto que siempre me pareció fascinante que tenía que ver con college recruiting fuiste muy innovador en eso pues algo muy parecido se hizo se está haciendo a través de nosotros bajo un perfil más internacional y poco a poco hemos ido trayendo jugadores a España tanto a nivel escolar como a nivel universitario los dos deportes que trabajamos un poco más pues son el fútbol y el voleibol que obviamente es mi deporte eso poco a poco cronológicamente eso nos fue llevando a quizás masificar esas experiencias y poco a poco ir colocando jugadores a través de nuestra consultoría y finalmente o sea tuvimos tanto o sea tuvimos tanto arraigo y tanta cercanía Manolo con nuestros participantes que decidimos crear una residencia porque yo siempre decía bueno si tú vienes para acá para España a un campamento pues tremendo si vienes una semana lo que nosotros llamamos un check-in que tú vienes acá a España y estás una semana entrenando con un club como si fuese un español más pues tremendo pero qué tal si te quedas un año ¿no? y esa residencia es como un dorm es como un dorm es como un dorm una residencia entonces vamos para nuestro tercer año de esa residencia y claro con esto de la pandemia pues muchos de los muchachos pues se fueron se regresaron tenemos unos chicos de Estados Unidos se fueron unos chicos de Puerto Rico se fueron yo te puedo decir que esto ha dado bien duro en España pero pero yo entiendo que por lo menos aquí en España te había dicho que en abril 27 ya los niños pueden salir a jugar eso para nosotros es un paso muy muy importante porque ahora mismo la milicia yo bajo ahora mismo en el portal de mi casa y salgo a la calle sin ninguna razón de salir si no voy al supermercado o a pasear a mi perro y me mandan de vuelta para mi casa está la milicia en la calle ¿ok? entonces si ya van a dejar salir a los niños entiendo que progresivamente de hecho ya había un listado de que progresivamente van a dejar van a ir abriendo el país hasta junio 18 que es cuando la gente ya puede empezar a volar internacional si todo pasa así nuestro proyecto no se va a ver tan afectado claro todo lo que pasaba Manolo desde marzo hasta junio no tenemos nada o sea campamentos visitas reclutamiento no tenemos nada ahora bien nos estamos reinventando yo estoy estudiando o sea de hecho ahí vi un poquito del juego de Serbia con Francia del del Bollywood Nations League del 2018 y por la tarde pues estoy cogiendo un curso de business ¿no? de business growth para ayudar a mi negocio obviamente una de las cosas que yo he hecho aquí en estos últimos 5 años es tener contactos en todas las regiones de España todos los entrenadores ya con Estados Unidos pues obviamente ya tú sabes que eso es como es un mecanismo un poquito más es un proceso más mecánico pero acá en España pues esto del estudiante atleta pues hay que hay que criollizarlo digamos o crear unos unos procesos un poquito más claros pues estoy tratando de alimentar esas esas relaciones y obviamente si se abre si se abre todo pues como bien te dije ahorita quizás los la situación de Estados Unidos nos puede abrir unas puertas impresionantes acá en España nosotros entonces quizás las decisiones prudentes saludistas en Estados Unidos podría quizás una manera para yo para nosotros acelerar un poquito así que nada vamos hay que estar estudiando esto siendo muy prudente y estamos aquí ¿y por qué irme para España si yo soy un chamaquito de Puerto Rico o nos están viendo también de otros países en Latinoamérica ¿por qué me conviene irme para España a jugar voleibol y a estudiar? o sea ¿los costos son parecidos a Estados Unidos o es algo bien diferente o si cuéntame? Mira la educación tiene un perfil más social económicamente es infinitamente más barato que estudiar en los Estados Unidos ahorita fuera del aire estuvimos hablando un poco de eso y la gente que se siente bien en sus sillas cuando diga esto un estudiante español para estudiar en la universidad aquí si eres de la Unión Europea cuesta mil euros al año que es básicamente muy poco dinero y si eres un estudiante extranjero no eres parte de la Unión Europea es precio de tercera matrícula o sea que cuesta tres veces más pues cuesta tres mil euros al año ¿todo el año? todo el año entonces eso si tú eres un estudiante atleta y eres un muchacho que trabaja de la mano digamos en este caso con nosotros o de la manera que puedas llegar a España al final del día si tienes un club que va de la mano contigo pues quizás el club no es que te ve de manera completa ¿verdad? si hacemos una similitud con la NC2A sino que el club puede decir pues mira te ayudamos con el hospedaje pues ya en sí si la universidad vale tres mil dólares y te ayudan con el hospedaje pues ya estamos ¿verdad? ya tenemos estas estructuras nosotros en nuestro caso por ejemplo pues tenemos nuestra residencia y en la misma residencia tenemos algunos muchachos que son de Puerto Rico que están haciendo voleibol y estudiando aquí en Santiago de Compostela vive en nuestra residencia entrena y es un estudiante atleta Manolo como si estuviese en los Estados Unidos ¿qué es lo bueno de España? vamos a hablar ¿qué puede ser un beneficio para España? bueno pues lo primero es que no existen las reglas de la NC2A no necesitas cuatro años para grabarte de bachillerato si jugaste superior en Puerto Rico no pasa nada porque esto es una liga que está regulada por la federación o sea no es una liga regulada por las universidades ¿no? por tal razón pues el jugador puede recibir algún tipo de compensación y en ese caso yo no lo veo tanto como una compensación profesional sino que es una ayuda para estudiar y te voy a hacer una anécdota que para mí fue el punto de lanza para yo comenzar este proyecto cuando yo termino en BYU yo vengo a España vengo a España en enero ¿no? después de terminar el campeonato del 99 y juego la mitad de la temporada ¿verdad? en España y éramos tres extranjeros en el equipo Manolo había un australiano había un cubano y estaba yo ¿ok? todos los demás jugadores eran estudiantes universitarios el club le pagaba los estudios las residencias las comidas y eran profesionales con nosotros de ese grupo el central tenía 18 años jugando Superliga 1 yo lo miraba y yo decía ningún jugador en América tiene esta oportunidad ninguno que estés jugando profesional a los 18 años y te están pagando los estudios ninguno muchas veces el jugador puertorriqueño que termina la universidad tiene que abrirse camina en Europa el jugador que viene pues ya está en Europa o sea al final el día el tiempo al ser iberoamericano el tiempo que estés en España te cuenta para sacar residencia eso ayuda en fin ¿cuánto tiempo tienes que estar? eso ha cambiado eso ha cambiado mucho en un momento aumentaron el tiempo pero se puede justificar después de dos años de manera ininterrumpida dos años corridos podría solicitar la residencia si solicitas la residencia puedes recibir beneficios como si fuese un solamente dos años en España y un nuevo residente ok bueno eso suena como una cosa muy muy interesante el nivel competitivo si sea para el que diga pero mira pero es que yo prefiero jugar en Cibolei porque la competencia es muy diferente cuéntame hay que ir a un entrenamiento ¿cómo son? yo te voy a hablar te voy a tratar de contestar ambas preguntas pues mira en los tiempos que jugó que jugó Moncho aquí Caspar aquí Esteban yo jugué luego también al final del principio de los 2000 y durante el 2000 jugué dos años acá había una liga que se llamaba la División de Honor ok División de Honor es la máxima competición del país pero luego para ser más inclusivo la Federación Española creó la Superliga 1 que tiene 10 equipos ok y la Superliga 2 que tiene este año va a tener 24 equipos lo que te estoy hablando en masculino es bien parecido a femenino o sea es igual yo me atrevo a decirte que la Superliga 1 masculino es una liga profesional donde la gran mayoría de los jugadores o son o tienen prestaciones de jugadores de alto rendimiento o sea que hacen algo fuera del voleibol pero tienen suficiente tiempo para entrenar o son profesionales en el caso de masculino hay un puñado de jugadores que solamente viven del juego pero hay buen nivel porque entrenan todos los días y los entrenadores pues obviamente son acuérdate que España es miembro de la Unión Europea son 22 países si tú quieres ir a Francia a ver un juego de Champions League de voleibol puedes ir está muy accesible al voleibol internacional entonces la Superliga 2 yo me atrevo a decir que es como decir college o sea tienes 24 equipos donde puedes jugar donde ahí donde está lo más importante Manolo en el deporte que es el promotion relegation los mejores equipos ascienden los peores equipos descienden a cualquier jugador que esté escuchando este podcast y haya estado en una posición de descender yo soy uno y te puedo decir que nada te saca más tu rendimiento que saber que tienes que ganar para mantener tu permanencia y por tal razón la Superliga 2 ha logrado eso y me voy más abajo Manolo abajo de Superliga 2 hay una liga que se llama Primera Nacional tiene 50 equipos en toda la península y el nivel las restricciones son un poquito más o sea el tema del fichaje es un poquito más abierto pero tiene muy buen nivel y si un jugador quiere estudiar administración de empresa en Sevilla y hay un equipo de Primera Nacional pues quizás el equipo te está ayudando y estás estudiando y estás jugando bolígol estás viajando para jugar bolígol y te estás formando eso no tiene nada que envidiarle Manolo Concepción no tiene nada que envidiarle a ninguna estructura en los Estados Unidos ¿qué es lo que pasa? que no lo conocen y el boricua para ese tipo de cosas es receptivo pero nosotros vamos a abrir una puerta y no tenemos prisa lo vamos a hacer vamos a ser consistentes vamos a dar charlas vamos a aceptar gente que nos llame aceptamos visitas nosotros trabajamos mucho en Madrid Barcelona Andalucía Murcia y Galicia ¿ok? son cinco regiones que nosotros vamos mucho tenemos muchas visitas y poco a poco vamos a ir abriendo un camino existe y ojalá y eventualmente pues sea una opción objetiva y ver que los Estados Unidos yo creo que después de esta pandemia si la NC2A decide hacer un detenimiento a la liga esta opción se vuelve inclusive más importante y primordial para no dejar de jugar para seguir participando para mientras hago eso también adquirir inteligencia emocional exactamente exactamente por ejemplo quieres hacer una maestría te terminaste la NC2A y no eres tan bueno para ir a jugar Italia o Francia pero todavía quieres seguir jugando puedes venir aquí jugar segunda división y hacer una maestría estás uno, dos, tres años y te regresas a tu país pero tuviste una plataforma donde hacer las cosas muy interesante la plataforma muy interesante esta oportunidad porque yo creo que se puede convertir en algo bien real especialmente para los boriguas como tú bien dices desde los 18 años ya expuesto al nivel profesional y una de las cosas que a nosotros nos atrae como coches de encido volei cuando reclutamos europeos es que normalmente esas jugadoras aunque no están jugando de una liga profesional están jugando con profesionales y ya son jugadores con muchísima experiencia o sea es que exacto y yo creo que al pensar en eso cuando tú estás saliendo los 18 años y entras a universidad y tienes ese tipo de oportunidades te puede dar un perfil internacional bastante interesante totalmente y más que nada incluso si tú estás tú tienes un nivel de selección nacional y te encuentras en tres y dos de qué debes hacer en estos momentos o si para la gente poder contactarte y saber más del proyecto cuáles son las maneras de hacerlo pues mira nosotros ya tú sabes que en estos tiempos instagram es una plataforma importante para los jóvenes ¿verdad? nos contactan mucho por ahí proyecto jdb es nuestro nuestro instagram tenemos una página en facebook que se llama proyecto jdb también y lo usamos bastante por correo electrónico ¿no? proyect sin la o al final jdb a gmail y tratamos todo esto que te estoy diciendo tratamos de contestar a la gente en menos de 24 horas para poder entablar una conversación nos encanta a nosotros nos encanta presentar este proyecto Manolo de hecho lo hemos presentado en Puerto Rico en varias ocasiones de hecho yo tengo interés de integrar esta plataforma con los mismos equipos nacionales en Puerto Rico para ayudar porque entiendo que un jugador talentoso de Puerto Rico que quizás quiere ir a jugar a la parte este de los Estados Unidos que sin quitarle ninguna importancia ni mérito a eso pero por qué no considerar España cuando quizás vienes acá y te vas formando bajo una estructura más moderna ¿ok? y otra cosa que estamos haciendo mucho es que estamos haciendo campamentos de pretemporada ¿no? o sea este último año tuvimos un campamento de pretemporada de tres semanas en agosto que ayudó a varios jugadores a entrar de lleno a la Superliga o sea al cuerpo hay que acostumbrarlo Manolo a lo que realmente representa el alto rendimiento tú bien sabes eres entrenador y sobre todo la mentalidad ¿no? o sea de entender que no hay garantías de que hay que entonces eso nosotros nos hemos encargado de tener una pequeña república Manolo tenemos una pequeña república aquí en España donde donde tratamos de tener un ambiente bastante deportivo un ambiente de residencia bastante positivo y de que de que los sueños se pueden lograr ¿verdad? es un cliché ¿no? pero los sueños se pueden lograr y uno se puede ir también en el Spring no tiene que ser solamente en el Fall ¿verdad? ¿o podemos ir también en el Spring? sí se puede en el Spring o sea nosotros ahora de hecho ahora obviamente con lo de la pandemia hemos sido un poquito más cautelosos con sacar los calendarios pero nosotros tenemos por lo menos entre agosto y mayo tenemos entre 6 y 9 viajes para esto de hecho te exhorto a ti Manolo como entrenador a ver si el año que viene queremos traer un grupo para que vaya directamente a la plataforma del equipo nacional para que vean los entrenamientos y quizás pueden ver algunos clubes entrenando y eso es algo que creo que en tu momento tú lo hiciste viniste a Europa y trataste de hacer algo así pero quizás es algo que a través de tu plataforma podamos traer quizás a todos estos entrenadores de Puerto Rico que les interese conocer más sobre el juego que ya han ido a las conferencias en los Estados Unidos quizás venir a España y tener un poco más de exposición de hecho nosotros nosotros guardamos una muy buena relación con el entrenador nacional de España femenino y hace dos años traímos un grupo femenino y la llevamos a entrenar Manolo con la selección nacional de España y de hecho en ese grupo estuvo Alba y cuando la vieron imagínate 6-8 tú sabes lo primero que me dijo el entrenador cuando la vio imagínate cómo es la mentalidad de estos tipos me dijo dos cosas me dijo creo que puede jugar esquina y creo que puede tener un gran saque en salto tan pronto la vio imagínate para que tú veas cómo son las cosas por cierto este próximo lunes no el otro tenemos al señor Adrián Fiorenza del director técnico del Barça visitando nuestro programa porque queremos conocerle su proyecto Manolo dile a Adrián de hecho hace dos días estaba texteando con él nosotros hemos llevado grupos a donde él es un gran conocedor del juego el Barcelona dentro de sus deportes profesionales eso es uno de sus deportes amateur tienen una gran plataforma de voleibol femenino y de hecho Barcelona en general tiene muy buen nivel de voleibol femenino así que muy acertada voy a estar pendiente estamos muy emocionados de eso quiero mencionar antes de cerrar el programa que tenemos pendiente mañana a la coach de Iowa State University que tuvo también un puesto de liderazgo en la NCAA que va a estar visitando Christy Johnson una gran colocadora para la Universidad de Nebraska en sus tiempos por cierto nos va a estar visitando el viernes tenemos a Pelegrín Vargas padre el sábado tenemos a Sheila Conley con Yalín Santiago el domingo nos visita un pasado coach suyo Hugh McCutcheon wow y el lunes viene un grupo de coaches de clubes de Estados Unidos a conversar con nosotros de igual manera así que y por ahí lo seguimos tenemos una sorpresa por ahí también traemos a Rizola que es uno de los coaches más importantes en Latinoamérica así que muy pendiente a las personas que vamos a seguir trayendo el programa o si antes de terminar te quiero agradecer porque mucha gente lo sabe pero tú me ayudaste muchísimo en mi carrera como coach desde el principio recuerdo que cuando yo escribí mi primer panfleto que lo tengo por ahí tú fuiste una de las personas que lo revisó así que te lo agradezco de hecho me alegra que me lo hayas comentado porque yo recuerdo estar en mi casa tú me diste el panfleto yo tenerlo en mi casa y estar leyéndolo y me estaba diciendo a mí mismo quién es este chamar que tiene la paciencia para estar haciendo estas cosas estructurales estoy seguro que eso eso es Israel ese es el Israel García que vive en ti brother Israel García y cuando lo vi pues auguraba Manolo lo que veo ahora que es un joven emprendedor que quiere que el voleibol en Puerto Rico eche para adelante te exhorto a que te sigas enrollando las mangas y que cuando y que estoy seguro que en algún momento vas a tener una oportunidad y cuando la tengas aceptes las críticas ok y aceptes que cuando tengas o sea que tus principios técnicos van por encima de todo pero obviamente la criolización de esos principios técnicos es lo que es lo que te va a ayudar a tú seguir creciendo como entrenador pero estoy seguro que te auguro muchas cosas buenas y te agradezco la invitación agradezco un montón tu tiempo mi gente ya saben creo que EOSI tiene mucho que darle a Puerto Rico y ahora con este proyectito de España me parece muy interesante luego de esta pandemia para todos esos jóvenes o padres que nos están escuchando creo que es algo considerable y se lo dice un coach de Encido Boley División 1 las cosas están malas ahora mismo en la Encido Boley obviamente queremos lo mejor para el futuro de nuestra liga pero de igual manera les digo que toda esta incertidumbre nos ha tocado como liga y creo que esto es una opción a considerar y que puede ser algo de futuro así que te auguro mucho éxito EOSI en todos tus proyectos con las selecciones nacionales de Puerto Rico y como persona y como familia y sé que tu chamaquito lo vamos a ver jugando fútbol profesional en algún momento pronto así que sigue trabajando duro con él y mucho éxito por allá en España gracias hasta luego gracias nos vemos gracias y Gracias.